Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Sin más preámbulos, apuesto por mi victoria, 5 millones. Kim Feng se puso en contacto con Xiao Lian antes de transferir más de 5 millones. Mirando el número en su comunicador, Xiao Lian no podía creer que tuviera una suma tan grande de dinero en sus manos. Esto solo la sorprendió por un momento, e inmediatamente hizo a un lado la codicia que se arrastraba dentro de ella, sin atreverse a mirarla nuevamente. Después de todo, este no era su dinero. Sin embargo, en el momento en que estaba haciendo su apuesta, Xiao Lian estaba bastante desconcertado. ¿Está tan seguro de que puede ganar? Es huérfano, ¿no debería andar corto del dinero? Sin embargo, se apostó 5 millones. Xiao Lian miró a Kim Feng que estaba en el ring y, en ese momento, sintió una oleada de emoción. Cree en él. Él puede ganar. Xiao Lian apretó los dientes y decidió agregar 50.000 de sus propios ahorros. Cuando los 5,05 millones de su comunicador desaparecieron automáticamente, el corazón de Xiao Lian comenzó a latir rápidamente en su pecho. Arm Reaker acababa de volver a entrar al ring. Con una sonrisa atorcida, ya había recibido la orden de golpear brutalmente al niño, mejor aún, destrozarlo. Para un antiguo guerrero de nivel G8, esto sería pan comido. Era solo un bebé que acababa de despertar. En el baxtaje, Xiao Lian observó cómo se apostaba cada vez más dinero en Kim Feng y asintió con satisfacción. Sí, hoy podría volver a ganar decenas de millones. Decenas de millones, incluso un usuario de habilidad de nivel F, tendría que arriesgar sus vidas durante hasta una semana para ganar esa cantidad de dinero. Xiao Lian solo tenía que abrir la boca y un montón de dinero caería en su regazo. Esto le dio una sensación de plenitud. No solo eso, también le dio una sensación de control sobre la vida de las personas. Estaba muy satisfecho consigo mismo. Mientras las barreras se levantaban alrededor del ring, la voz del maestro de ceremonias sonó. El enfrentamiento máximo comienza ahora. Veamos si nuestro Mad Fox puede conseguir una racha de cinco victorias consecutivas. Dicho esto, el árbitro bajó la mano y comenzó la pelea. Kim Feng nos molestó en esperar, fue el primero en lanzar un ataque directo. Su fuerza ya estaba en un nivel G9, tres niveles más alto que el de Arm Breaker, y Arm Breaker apenas pudo reaccionar ante el repentino ataque de Kim Feng. Grimm se ponchó y solo después de unos pocos movimientos logró agarrar el brazo de Arm Breaker antes de bloquearlo detrás de su oponente. Este brazo. ¿A cuántas personas les rompió este brazo? Rugido. Déjame ir. Arm Breaker rugió y luchó solo para descubrir que la fuerza que lo retenía era demasiado poderosa para liberarse. Déjalo ir. Seguro. Dijo Kim Feng, su mano se sacudió violentamente y en ese momento rompió uno de los brazos de Arm Breaker. Ahá. Antes de que Arm Breaker pudiera seguir gritando, Kim Feng siguió adelante y rompió el otro brazo. Aquellos que habían visto la pelea entre Arm Breaker y Rugles Fijera habrían notado que las acciones de Kim Feng eran una copia exacta de las de Arm Breaker, menos la arrogancia y la arrogancia que mostraba este último. Kim Feng pateó la pierna de Arm Breaker, derribándolo, y después de que sonaron dos crujidos, le rompió ambas piernas. Te rindes ahora y es posible que esté de buen humor para dejarte ir, la voz de Kim Feng flotó casualmente. Arm Breaker rápidamente gritó. Me rindo, me rindo, tú. Kim Feng lo golpeó en el abdomen, activando su asimilación de asteroides. La fuerza interna de Arm Breaker se sintió como si estuviera envuelta por un momento, luego toda fue absorbida. Arm Breaker supo que en ese momento, toda su fuerza interna había desaparecido. ¿Tú y qué me hiciste? Arm Breaker lloró de pánico. Kim Feng dejó escapar una risa helada. Rendirse. En las luchas clandestinas, no existe la rendición. Kim Feng tomó la línea de Arm Breaker de antes y se la arrojó, palabra por palabra. ¿Jugaste conmigo? Arm Breaker miró a Kim Feng, sabiendo ahora que Kim Feng simplemente le estaba tomando el pelo antes. Dije que si estaba de buen humor te dejaría ir. Qué lástima, porque ahora mismo no estoy de muy buen humor. Cabrones como estos, Kim Feng, naturalmente, no mostraría ninguna piedad. Sería mejor si murieran uno por uno. No puedes matarme, soy miembro de League of the Club. Si me matas, nunca abandonarás esta platier. Kim Feng volvió a reír con frialdad, no podría irse. Él no creía eso. Solo sería él contra algunos oponentes de nivel G6, y si el League of the Club enviara gente tras él, sería después de que ya se hubiera ido. De hecho, no podía esperar a que vinieran estas personas. Con un golpe final, Kim Feng presionó el cuello de Arm Breaker y después de un crujido, dejó a su oponente con el cuello torcido y los ojos en blanco. El cuerpo se desplomó mientras la vida le abandonaba. El asesino, finalmente ejecutado. Kim Feng había usado la propia táctica de Arm Breaker para matarlo, dejando a los espectadores absolutamente sin palabras y también con la sangre hirviendo en sus venas. Este fue realmente un partido que conllevaba rencor. Ja ja ja, he ganado un millón. Molesto, esto es un malestar. Genial, qué gran día. ¿Cómo carajo es Arm Breaker esa basura? Esta pelea está montada. Mi dinero. El público rugió de emoción y algunos empezaron a maldecir en voz alta. Sin embargo, esta escena siempre se pudo ver dentro de League el Club Ouse. Todo siempre había estado controlado por quienes estaban detrás de escena, pero ese no era el caso hoy. Tanto el árbitro como el maestro de ceremonias comenzaron a sudar frío, este no era el resultado que pensaban que ocurriría. Se suponía que Kim Feng estaba muerto en el suelo y Arm Breaker saldría victorioso. Sin embargo, como si fuera una especie de giro irónico del destino, Arm Breaker era el que yacía sin vida. Tal vez ambos estuvieron atónitos durante demasiado tiempo, el público comenzó a alborotarse. Anúncialo. Anúncialo ya. ¿Dónde están mis ganancias? ¿Por qué no lo has enviado todavía? De repente, surgió un mar de preguntas entre la multitud, provenientes de todas direcciones. Jefe. El árbitro le gritó por su comunicador a Jian Shaoyan que estaba del otro lado. Auge. Fue la gran explosión de un sonido que regresó, estaba claro que Jian Shaoyan había volteado su mesa en un ataque de rabia. En esta apuesta de 1,8, la apuesta que había cobrado fue de 80 millones en total. En otras palabras, acababa de perder 600 millones. Incluso para Jian Shaoyan de nivel F8, algo como esto era una enorme suma de dinero. Su rostro estaba contorsionado por la ira. Oro. Jian Shaoyan exhaló profundamente. Anuncia. Convéncelo de que vuelva mañana. ¿Él quiere jugar? Entonces jugaremos a lo grande. Sí, gerente. El árbitro asintió y anunció los resultados. Al mismo tiempo, todos los presentes clamaban a sus comunicadores. Shaoyan miró la cantidad de dinero en su comunicador y apenas podía creer lo que veía. 40,4 millones de TOC en su axia. Una serie de números que la impedían abrir los ojos. Soy rica. Soy rica. Dijo Shaoyan con incredulidad. Shaoyan estaba tan feliz que no pudo evitarlo. Una semilla de avaricia comenzó a brotar en su corazón, y en ese momento consideró simplemente tomar el dinero e irse. Fue justo en ese momento que el comunicador de Shaoyan vibró. ¿Tengo el dinero? Fue Kim Feng. Shaoyan, sin darse cuenta, miró el anillo y vio a Kim Feng parado allí, indiferente, levantando la vista de su comunicador y mirándola directamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el recuerdo de Kim Feng matando a Arm Reaker la sacó de su aturdimiento. Enviado. Está enviado. Me estoy transfiriendo a ti ahora mismo. Shaoyan transfirió apresuradamente 40 millones a Kim Feng mientras su corazón caía. Bip. Bip. Recibió un mensaje en su comunicador. Shaoyan lo abrió y vio que era una transferencia de 1 millón de tokens. Enviado por Kim Feng. Apenas podía contener su emoción y en ese momento sintió como si tuviera el mundo entero. Cuando volvió a mirar hacia arriba, se dio cuenta de que no se veía a Kim Feng en el ring. Mad Fox, aquí tienes el premio en metálico de hoy. En cuanto a tu habilidad, parece que todavía tienes algunos trucos bajo la manga. ¿Por qué no vuelves mañana? Para entonces valdrías más que esto. No sabían que Kim Feng había apostado 5 millones a sí mismo y en una noche había recaudado 40 millones. Ahora le estaban dando 2 millones, incluido el dinero de las apuestas de la audiencia, lo que la convirtió en una noche en la que encontró el oro. Si mañana puedes ganar 5 partidos seguidos, podrás ganar más de 10 millones. Te admiro, tan joven y al mismo tiempo tan poderoso. Mientras el hombre todavía intentaba pensar qué decir, Kim Feng confirmó la cantidad de dinero dentro de su cuenta y asintió. Volveré mañana. Jaja, por favor hazlo. La persona de recepción sonrió. Sería mejor quedarse en la casa club a pasar la noche, recibir un masaje y descansar bien. Aquí hay muchas damas bonitas. Kim Feng inmediatamente rechazó su oferta. No. Aún tengo cosas que hacer, me voy. ¿Quedarse en el club? Eso significaría ser monitoreado y tal vez incluso envenenado en cualquier momento. Naturalmente, Kim Feng no podía aceptar tal cosa, y sin mencionar que tenía que ir a clase mañana. La expresión del hombre cambió, creyendo que Kim Feng se estaba alejando deliberadamente y decidiendo no venir mañana. Aún así no pudo detener a Kim Feng. Cuando se trataba de algo como esto, no era fácil tentar a alguien. Kim Feng ya había tomado una decisión. En la oficina del gerente, Jian Shaoyang recibió una llamada nuevamente. Su rostro estaba encendido de furia. Consiga que alguien lo siga y, cuando sea necesario, avísele. ¿No es de ese orfanato? Se dice que ese viejo idiota de Linderon es muy respetado por los pequeños bribones de allí. Sin embargo, para Jian Shaoyang, Linderon no era más que una vieja cabra lista para ser sacrificada como alimento en cualquier momento. Sí, gerente. Después de que el hombre colgó, rápidamente transmitió una ola de comunicación, lo que llevó al equipo de escolta del Eagle Club a enviar un pequeño escuadrón. En este escuadrón, solo había cinco personas, pero su fuerza era la misma que Kim Feng había visto en la puerta principal. Probablemente tenían el mismo nivel de poder que alguien en el nivel G8 o G9. Tales habilidades de combate ya eran bastante aterradoras. A menos de 200 metros de la casa Club del Águila, Kim Feng ya podía sentir que alguien lo estaba mirando. Estaba en los barrios marginales con los imponentes edificios que cubrían el cielo. Por la noche casi no había luz y todo estaba oscuro. Obviamente, los cinco estaban muy familiarizados con su entorno y lograron rodear a Kim Feng en un pequeño callejón, aislándolo por delante y por detrás. Mad Fox, tu habilidad es bastante decente. ¿Qué tal si te unes a nuestro Eagle Club? Dijo un joven. Kim Feng respondió con frialdad. No tengo ese tipo de intención. Después de su renacimiento, tanto la guarnición como el equipo de patrulla intentaron reclutar a Kim Feng, pero él decididamente los ignoró. ¿El Club del Águila? ¡Qué broma! Sin mencionar que de todos modos no se uniría al Eagle Club porque era parte del negocio del teniente de alcalde. Chico, eres tonto. Sí, no creas que solo porque tienes algo de poder puedes empezar a agitar las plumas de tu cola en el aire. La fuerza del Eagle Club no es algo que puedas ignorar. Los demás amenazaron a Kim Feng con una actitud altiva y condescendiente. La primera persona que habló antes, probablemente su capitán, dijo. Ahora, no asustes al niño. Mad Fox tiene solo 16 años, es joven y frívolo. Eso es normal. Cambió de tema nuevamente antes de continuar. Es verdad. De todos modos, realmente no podrías meterte con el Eagle Club. Recuerda volver mañana. De lo contrario, puedes correr todo lo que quieras, pero eventualmente te encontraremos, sin mencionar que no puedes estar solo y sin amigos, ¿verdad? He oído que saliste a ese orfanato, incluso tu decano tendría que inclinar la cabeza cuando conozca a nuestro gerente Jian. Kim Feng de repente pareció solemne. Su expresión era terrible, por decirlo menos, y bajo una iluminación tan tenue, solo se podía distinguir vagamente, lo que hacía sentir como si Kim Feng estuviera absolutamente furioso en este momento. Este era el efecto que querían. El capitán se rió entre dientes y dio un paso adelante para darle una palmada en el hombro a Kim Feng. Recuerda venir mañana. De lo contrario no nos atrevemos a garantizar que nos suceda algo desagradable. Después de que el capitán terminó de hablar, hizo un gesto para que el resto del equipo saliera. ¿Cómo pudo Kim Feng simplemente dejarlos irse así? Eso apesta, ahora mismo quiero que te pase algo desagradable. Dijo Kim Feng, levantando una mano e instantáneamente agarrando al capitán por el cuello. Estás muerto. El capitán no esperaba que Kim Feng se defendiera. Podría haber matado a Arm Reacker pero no podría tener ninguna posibilidad contra él. Después de todo, él era un usuario de habilidad de nivel G9. Sin embargo, esto no era una amenaza para Kim Feng, quien podía enfrentarse cara a cara con un usuario de habilidad de nivel F, que se suponía que debía hacer un nivel G9. Quebrar. Kim Feng y las muñecas del capitán chocaron entre sí y el capitán sintió una gran fuerza proveniente del brazo de Kim Feng. Mierda, muchacho, no sabes el significado de la vida y la muerte. El resto del escuadrón rugió y comenzó a atacar. Sabana oscura. La conciencia de Kim Feng salió del núcleo de su poder y su habilidad estalló. Runas oscuras envolvieron todo el callejón. En ese momento, los cuatro se perdieron en esa oscuridad infinita, incluso perdieron los cinco sentidos cuando entraron en pánico y comenzaron a atacar frenéticamente todo lo que los rodeaba. Sus ataques no cayeron sobre Kim Feng, sino que se golpearon entre sí. ¿Qué está sucediendo? El capitán estaba tratando de procesar la escena en su mente, pero al momento siguiente, una palma se acercó a su abdomen. Asimilación de asteroides. La asimilación se activó, estallando. En un instante, el poder interno del antiguo guerrero de nivel G9 se sintió como si estuviera siendo arrastrado por un vórtice, muchos años de arduo trabajo se perdieron así. Ah. El capitán rugió pero descubrió que no le quedaban fuerzas para resistir. Grieta. Kim Feng se agachó y dobló el cuello del capitán como una ramita. De la misma manera, Kim Feng absorbió los poderes internos de los otros cuatro antes de enviarlos de una manera completamente despiadada. Estas personas murieron sin saber qué les pasó. Los usuarios de habilidades oscuras eran increíblemente raros y la habilidad de Kim Feng era extremadamente poderosa. En este momento, Kim Feng sintió que los hilos de su poder interno habían expandido el Dantian. Se sentía como si estuviera a punto de estallar en cualquier momento. No solo eso, los cinco cadáveres parecían emitir una explosión de energía desconocida. La energía que tuvieron mientras estaban vivos, de su carne, fue absorbida por el cuerpo de Kim Feng, fortaleciéndolo aún más. Kim Feng reprimió la sensación inmediata de subir de rango. A medida que su conciencia avanzaba más, su poder aumentó una vez más. Fuego del infierno. Cinco llamaradas cayeron sobre los cinco cuerpos, y en apenas unos momentos las llamas consumieron los cuerpos por completo. No dejó ningún rastro excepto las cenizas que se dispersaron. El fire era una habilidad tan útil. Kim Feng una vez más activó su poder, Shadow Travel, e incluso con las innumerables formas posibles de vigilancia. Nadie habría podido detectarlo mientras adoptaba la apariencia de oscuridad. Después de escapar de los barrios marginales, Kim Feng finalmente pudo relajarse. Después de encontrar un lugar desocupado, se sentó con las piernas cruzadas. Al conocer Sudantian, se enteró de que estaba hecho un desastre. El poder interno que absorbió hoy, además del suyo propio, se había extendido por cientos de hilos. Desde el principio, Kim Feng había absorbido quince hilos de fuerza interna de los gángsteres de los barrios marginales. Sin embargo, estos hilos de fuerza interna estaban muy moteados, tan delgados como el pelo de una vaca, aunque para Kim Feng, en realidad era mejor que nada. Y luego, en el ring, Kim Feng logró derrotar a un nivel G2, nivel G3, nivel G4, nivel G5 y luego al último Arm Breaker de nivel G6. Los primeros fueron solo aperitivos, pero el poder interno de Arm Breaker era extremadamente denso, generando hasta 20 hilos de fuerza interna. En cuanto al equipo de seguridad de League el Clubhouse en este momento, el capitán de su equipo era completamente de nivel G9, mientras que los otros cuatro también eran de nivel G8, lo que sumaba un total de 41 hilos de fuerza internos. La diferencia en las propiedades de espesor y fuerza interna resultó en el desastre con el que tenía que lidiar ahora. Tragar Kim Feng activó su habilidad para tragar, haciendo que su núcleo de habilidad girara rápidamente mientras tragaba la fuerza interna dentro de su Dante aunque no le pertenecía. Las fuerzas internas fueron rápidamente absorbidas y finalmente integradas en su propio cuerpo. Los meridianos se expandieron una vez más, casi a un nivel que causaría asombro. Incluso si dejara de absorber las fuerzas internas de las personas, su velocidad de entrenamiento probablemente seguiría siendo 10 veces más rápida en comparación con la de otros. En este momento, la mayoría de los hilos se habían consumido, habiendo sido refinados para ser extremadamente puros cuando fueron escúpidos por el núcleo de poder y absorbidos por el Dantean de Kim Feng. Los 27 hilos de fuerza internos originales aumentaron repentinamente exponencialmente a un número total de 62. La fuerza de Kim Feng se había más que duplicado. Después de todo, fue una buena decisión venir. Kim Feng se sintió bastante emocionado. Sin embargo, cuando Kim Feng miró a su Grantian con su visión interna, notó un problema. Aunque mi Grantian está reforzado por la fuerza interna, me temo que sólo puede resistir una fuerza interna que tiene 10 veces la cantidad de hilos de fuerza interna. En no más de unos días, parece que mi nivel de guerrero antiguo ascendería al nivel F. Esto fue una suerte ya que se había conseguido un enemigo terriblemente fuerte como el Teniente de Alcalde. ¿Cómo no podría intentar mejorar rápidamente su fuerza? Habiendo retirado su visión interna, Kim Feng abandonó su estado de cultivo y abandonó el callejón. Ya eran las 2 de la madrugada. ¡Bip! Kim Feng abrió la puerta y encontró la casa en una oscuridad total, con sólo una bola redonda que emanaba tenuemente una luz plateada apareciendo en la entrada. Kim Feng quedó atónito por un momento, pero tras una inspección más cercana, era Xiao Bai. ¿Xiao Bai? ¿Estás despierto? Kim Feng dijo sorprendido, y al momento siguiente, sintió que la pelota se movía y se lanzaba hacia sus pies a una velocidad muy rápida. ¡Ay! Los afilados dientes de Xiao Bai bajaron y mordieron la pierna de Kim Feng. Contuvo el aliento cuando sintió un dolor agudo surgir en la parte inferior de su pierna. ¡Arf, arf! Xiao Bai arrastró a Kim Feng por la pernera del pantalón y lo mordió con fuerza. Los pantalones de alta calidad no pudieron evitar ser arrancados así, y con otro rasgón finalmente quedaron reducidos a harapos. En un abrir y cerrar de ojos, los pantalones de Kim Feng quedaron destrozados y Xiao Bai se retiró por un momento antes de saltar sobre sus restos. ¡Arf, arf, arf! Xiao Bai estaba muy enojado, no, absolutamente furioso. Kim Feng y Xiao Bai habían firmado un contrato para que él pudiera sentir naturalmente sus emociones, quedó estupefacto ante la vista que tenía ante él. ¿Se volvió loco? ¿Kim Feng pensó en el apodo que tenía en Eagle Club Ouse, era ese nombre quizás profético? Xiao Bai. Lo lamento. Necesitas calmarte. Kim Feng pronunció rápidamente para consolar al animal. Xiao Bai dejó escapar un aullido frustrado, giró la cabeza y corrió hacia el segundo piso. Xiao Bai. Kim Feng lo persiguió y vio a Xiao Bai entrar corriendo a su habitación justo cuando la puerta se cerraba detrás de ella. La puerta se cerró con un clic, en realidad se había encerrado dentro. ¡Kim Feng! Este zorro se estaba volviendo demasiado inteligente para su propio bien. De hecho logró dejarlo fuera de su propia habitación. Por un momento, Kim Feng no supo si desesperarse o divertirse. ¡Xiao Bai, ¿por qué estás enojado? Kim Feng no pudo evitar pensar en invocar el contrato entre persona y zorro. En ese momento, Kim Feng sintió una voz tierna y nítida. Mal maestro, dejarme solo en la casa. Estoy muy loco. Y no dejarme usar mis habilidades. Probablemente fue a jugar solo. Ni siquiera un regalo cuando regrese. No vuelvas, quédate fuera. Esta habitación es mía. Kim Feng estaba un poco atónito. No esperaba que Xiao Bai pensara así. No le sorprendieron los pensamientos del zorro, sino más bien el hecho de que estos pensamientos fueran tan claros. Después del contrato, la comunicación entre los dos siempre se había basado en una vaga comprensión de la conciencia de cualquiera de ellos. La invocación del contrato también era una forma de comunicación con una aplicación de conciencias, utilizada por los amos de las bestias para facilitar órdenes claras a sus ultrabestias. Las ultrabestias normalmente no entendían el pensamiento humano. Xiao Bai era diferente, tal vez fue por su alta inteligencia o porque Kim Feng lo había estado cuidando muy bien, lo que le había hecho comprender cada vez más y tener emociones más sensibles. Fue porque Kim Feng le dijo a Xiao Bai que no usara su manipulación espacial en la colonia que Xiao Bai no la usó para encontrar a Kim Feng después de que despertara. Después de esperar unas horas, Kim Feng regresó con las manos vacías y sin regalo para el zorro. Fue por esa razón particular que Xiao Bai estaba enojado. Esto no es bueno. Necesito que el pequeño antepasado se calme. Kim Feng dejó escapar una risa indulgente antes de abrir su comunicador. Las ganancias de esta noche ascendieron a un total de 42 millones, lo que era una enorme suma de dinero para una persona de nivel G. que si quisiera, incluso podría comprarse un conjunto de equipos de runas de luz plateada. Aunque eso no fue necesario. Kim Feng abrió su navegador y buscó núcleos de cristales de energía. El núcleo del cristal de energía tenía diferentes valores debido a las diferentes fuerzas, el mastín napolitano valía 20.000. Los cristales de nivel rey bestia valían 10 veces más que eso. Kim Feng buscó directamente en la casa de subastas de mil lotes de Chengian, núcleo de cristal Twisted Grimskin de nivel G8, con un precio de 8,3 millones. Núcleo de cristal Rey Mantis Ondulada Azul de nivel G7, con un precio de 7,21 millones. Núcleo de cristal del Rey Minotauro de nivel G5, con un precio de 5,8 millones. Nivel G9 y después de actualizar la página, Kim Feng miró más de cerca y eligió algunos cristales con precios razonables y energía relativamente alta antes de pagar sus compras. Usando la entrega urgente Skip y Geon, entrega en 10 minutos. Kim Feng pagó 50.000 adicionales. La paloma celeste era una ultra bestia de contrato extremadamente rápida, su personalidad gentil hacía que fuera fácil de domesticar. Si bien no tenía poder de combate, se utilizaba para comunicaciones rápidas y entrega de mercancías. En menos de 5 minutos, sonó el comunicador de Kim Feng. Estimado VIP, sus productos han llegado. Abra una ventana o acéptelo en un área abierta. Kim Feng subió al techo y desde lejos vio una paloma enorme. La paloma tenía alas de más de un metro de largo y un cuerpo redondo pero de aspecto fuerte. Llevaba un paquete en sus garras. Yo lo veo. Por aquí. Kim Feng agitó la mano. Entendido, aterrizaré la paloma inmediatamente. La paloma celeste tenía un comunicador alrededor de su cuello, el maestro de bestias lo estaba usando para dirigir la paloma a tierra y Kim Feng obtuvo con éxito el paquete. Solo la casa de subasta Swanson pudo entregar los artículos tan rápido, y también era temprano en la mañana. Kim Feng había obtenido los artículos y los más de 40 millones que había en su comunicador habían desaparecido. Nota de ese kuno velas ligeras. Creo que sentí algo en la última parte, pero no puedo entender si es desesperación o adoración. Ahora el pequeño antepasado ya no debería estar enojado. Kim Feng bajó el paquete del techo, caminó hasta el dormitorio del segundo piso y llamó a la puerta. ¿Xiaobai, te traje un regalo, lo quieres o no? Preguntó Kim Feng. Ningún movimiento desde dentro. Es un núcleo de energía. Tu comida favorita. Insistió Kim Feng. Esta vez, finalmente hubo movimiento detrás de la puerta y con un clic, la puerta se abrió. Kim Feng entró al dormitorio y vio que Xiaobai había vuelto a acurrucarse en su almohada después de abrir la puerta, ignorando fríamente su presencia. Te prometo que sabrán muy bien. Son núcleos de energía muy poderosos. Estoy tratando de disculparme, ¿de acuerdo? Kim Feng convenció al zorro como si estuviera tratando de convencer a su hija. Xiaobai no había estado creciendo en todo este tiempo. Lo único era que su pelaje se estaba volviendo más esponjoso y apenas tenía el tamaño de dos palmas. ¿Cómo podría alguien no sentir lástima por esta pequeña criatura? Kim Feng ya había matado a varias personas, pero nunca tocaría un pelaje a Xiaobai. Esto superó con creces la gratitud hacia la gracia salvadora de Xiaobai. Quizás fue por el contrato. Quizás fueron los días en los que nos llevábamos bien y luchamos codo a codo. Kim Feng sabía que Xiaobai nunca ignoraría su propia existencia. HMPH. Xiaobai carraspeó y finalmente arrebató el regalo de las manos de Kim Feng, al mismo tiempo que le dirigió una mirada furiosa a Kim Feng. Sin embargo, Kim Feng sabía que Xiaobai ya lo había perdonado. Xiaobai abrazó el regalo y con un rápido movimiento de sus patas abrió la caja para ver los cinco núcleos de energía que se encontraban dentro, todos los cuales variaban en tamaños. Xiaobai eligió el más pequeño y lo aplastó. Sin embargo, en lugar de caer en un sueño profundo, todo el pelaje de su cuerpo se puso de punta y Xiaobai dejó escapar un gemido. Kim Feng, que intentaba conciliar el sueño, inmediatamente se sentó y miró a Xiaobai. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema con el núcleo de cristal? El primer pensamiento de Kim Feng fue que alguien había envenenado los núcleos de cristal, pero sintió que no estaba pensando racionalmente. El aura que exudaba del cuerpo de Xiaobai se elevó violentamente, este tipo de aura parecía una promoción. No solo eso, el pelaje de su larga cola crecía a un ritmo visible a simple vista, casi formando una especie de abanico. La fuerza de Xiaobai también estaba aumentando rápidamente. Los diferentes cristales que Kim Feng había obtenido al cazar ultra bestias fueron entregados a Xiaobai. Aunque solo había nacido por un corto periodo de tiempo, en un mes, Xiaobai no solo había evolucionado hasta convertirse en un general bestia, sino que su fuerza debería rondar el nivel G8. Ahora, después de comerse el núcleo de energía del rey bestia, no se durmió, lo que significaba que el cambio de poder tenía que ser algo enorme. El aura de energía de Xiaobai cambió de la de un general bestia a la de un rey bestia. Al ver esto, Kim Feng estaba naturalmente muy feliz. Una ultra bestia contratual del rey bestia. Eso era algo que a la mayoría de los maestros de bestias les resultaría imposible tener. El potencial de Xiaobai era realmente inmenso. En un instante, un núcleo de cristal desapareció, hubo una ligera caída en el aura de Xiaobai, por lo que Kim Feng rápidamente le entregó un cristal a Xiaobai, que inmediatamente sorbió. Quizás también se dio cuenta de que había llegado a un momento clave importante. Después de un corto tiempo, el poder de Xiaobai continuó aumentando, y su tamaño, que antes era pequeño como dos palmas, creció hasta medio metro. En realidad, Xiaobai no era tan pequeño, pero como a Kim Feng le resultaba más fácil llevarlo consigo, mantuvo esa apariencia. Para ultra bestias altamente inteligentes como Xiaobai, el cambio de forma era casi una habilidad necesaria. Xiaobai continuó devorando los núcleos de cristal. El tercero, el cuarto, el quinto. El aura de Xiaobai estalló violentamente, desatando una sorprendente majestad monarca de su cuerpo. Toda el área de Qinggu, incluso el área de la villa al lado, pudo sentir este repentino aumento de poder. Nunca se sabría cuántas personas fueron sacadas de sus sueños, tan sorprendidas que estaban listas para una situación de lucha o huida. Xiaobai. Reabsorbe rápidamente tu aura. Kim Feng gritó de inmediato. Xiaobai rápidamente controló su aura, pero su apariencia había cambiado mucho. Su cola había crecido desde la longitud de dos palmas hasta medio metro, pero la cola esponjosa se había dividido por el centro y se había convertido en dos. Un demonio zorro de dos colas. Xiaobai había ascendido al nivel F, no solo eso, estaba en el nivel Rey Bestia. Inesperadamente, Xiaobai logró alcanzar el nivel F antes que Kim Feng. Esta nueva apariencia de Xiaobai lo hacía parecer bastante poderoso y tenía esta majestuosidad real, pero... Xiaobai, te has vuelto así en solo un instante. ¿Cómo se supone que voy a llevarte a la escuela hoy? Xiaobai ya había aparecido en la escuela antes. Al escuchar a Kim Feng decir eso, sus ojos brillantes como el cristal se abrieron y ya parecía que estaba juzgando a Kim Feng. ¡Az! Xiaobai estaba furioso una vez más. Iba a quedar encerrado en casa nuevamente incluso después de la promesa de que algo cambiaría, ¡qué mentiroso! Se podía ver a esas otras bestias de dos patas caminando con sus amos. Con ese pensamiento, Xiaobai de repente pensó en una idea. Al momento siguiente, Kim Feng notó que el pelaje del cuerpo y la cola de Xiaobai había comenzado a desvanecerse rápidamente, y el pelaje plateado de su cabeza se hacía más largo y grueso. Su cuerpo comenzó a alargarse y la piel rosada y calva que había desarrollado se parecía a la piel humana. Sus orejas se volvieron redondas, la punta de la boca y la nariz se contrajeron y su barbilla se hizo más prominente, volviéndose más sólida. Cejas de color blanco, un par de ojos cristalinos de zorro, una nariz pequeña y labios tiernos y delicados. Kim Feng estaba más que sorprendido. Tú y maestro. Xiaobai habló con voz nítida, la voz exacta que escuchó Kim Feng al comunicarse invocando el contrato. Sin embargo, en este momento, Xiaobai ya no era un zorro, sino una persona real. El cabello largo y blanco que emanaba un brillo plateado le llegaba a la cintura, un rostro seductor que no parecía mortal se acercó a Kim Feng y le preguntó en un tono extremadamente arrogante. ¿Cómo es esto? ¿Puedo ir contigo ahora? Ustedes los humanos son tan problemáticos. Kim Feng. Solo sintió que su nariz se calentaba, algo caliente goteaba y rápidamente se tapó la nariz. Xiaobai. Ponte algo de ropa primero. Por primera vez después de su renacimiento, Kim Feng sintió el significado de estar en un estado de frenesí. Xiaobai se había transformado pero no tenía ningún instinto humano, estaba completamente desnudo sin intención de cubrirse. A pesar de haberse transformado, Xiaobai era tan plano como un aeropuerto y parecía tener entre 13 y 14 años. Sin embargo, Kim Feng no pudo evitar que su mente se disparara brevemente hacia la fantasía, especialmente con la nítida llamada de Xiaobai de maestro. Sintió que le iba a dar un infarto. No puedo usar mi ropa ahora, ¿verdad? Xiaobai recogió algunos de los restos del suelo angustiado, mirando el pequeño vestido de novia que se había roto después de ascender al nivel de rey bestia. Ella solo tenía este conjunto de ropa en este momento, los demás todavía estaban siendo hechos a medida. Kim Feng se levantó apresuradamente y dijo, usa el mío primero. Sacó una camisa y se la puso a Xiaobai, parecía un gran vestido largo. Un vestido especialmente traslúcido. Se volvió aún más atractiva y seductora que cuando no llevaba nada puesto. Kim Feng recordó que antes de la extinción de la humanidad se habían escrito libros sobre espíritus de zorros que podían transformarse en mujeres y encantar al mundo que los rodeaba. Aparentemente no fue una exageración. Venir. Vamos a comprar ropa. Kim Feng puso varias camisas sobre Xiaobai en rápida sucesión antes de abrocharse un cinturón alrededor de su cintura, apenas se consideraba un vestido, pero tendría que ser suficiente por el momento. Después de sentirse más segura acerca de su apariencia, Kim Feng agarró a Xiaobai y rápidamente salió de la casa. En cuanto a la escuela, al diablo con eso, estaba faltando a clases. Kim Feng tenía a Xiaobai disfrazada adecuadamente con el cabello rizado, un sombrero sobre la cabeza e incluso un par de gafas de sol que cubrían su rostro. Lo único era que las gafas de sol eran un poco grandes, aunque técnicamente era lo que se compró la última vez en caso de que necesitara cubrir su propia apariencia. Después de que Xiaobai había subido al nivel de rey bestia, ya eran las 7 am y ya había gente haciendo sus negocios abajo. Mientras Kim Feng llevaba a Xiaobai desde el ascensor hasta el estacionamiento subterráneo, escuchó a muchas personas discutir lo que acababa de suceder cuando pasó. ¿Lo sentiste hace un momento? ¿Ese porte aterrador? Sí. Probablemente un rey bestia. Mi alarma no sonó, así que probablemente no era una amenaza. Probablemente sea demasiado rápido, es por eso que no fue recogido, algún rey bestia aterrador probablemente simplemente pasó rápidamente o algo así. Gracias a Dios que está de paso. Todos parecieron aliviados. Solo Kim Feng, que tenía a Xiaobai como iniciador, no intentó participar en la discusión cuando se subió a su auto flotante y salió del sótano. Debido a la tienda en la que compraron antes de tener una buena impresión de Kim Feng y Xiaobai, esta vez fueron directamente a la tienda de la marca. Bienvenido, ah, señor Kim. Sonó una voz sorprendida y Kim Feng miró hacia arriba. Fue Xiaolian a quien conoció ayer en el Eagle Club Ouse. Kim Feng también estaba un poco sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Xiaolian puso una sonrisa habitual antes de mirar hacia un lado por un momento y dijo, trabajo aquí, esas cosas en Eagle Club Ouse eran solo mi trabajo de medio tiempo. Ya no lo hago. Kim Feng supo a primera vista que estaba mintiendo. De hecho, Xiaolian no estaba diciendo la verdad, ya que había estado trabajando en Eagle Club Ouse desde que tenía 16 años y podía ser considerada una de las veteranas allí. Después de haber trabajado allí durante tantos años, naturalmente tenía varias potencias que la respaldaban, aunque el trabajo requería que uno fuera joven. Además, si alguien no estuviera contento con ellos, podría incluso volverse frío al día siguiente. Aunque Xiaolian había trabajado allí durante tres años, había experimentado cuestiones de vida o muerte y tuvo que usar su propio dinero para comprar medicamentos terapéuticos para sobrevivir. Como no tenía ninguna habilidad, no quería dejar ese trabajo. Lo sucedido el día anterior logró cambiar su vida. Incluyendo el dinero que le dio Kim Feng, Xiaolian había acumulado un ahorro total de 1,4 millones de yuanes, suficiente para comprar una casa en el distrito civil. Si lo piensas bien, no querer un refugio sobre la cabeza era la razón por la que uno trabajaba duro. Xiaolian tomó la acción decisiva para abandonar Eagle Club Ouse. Afortunadamente, ella había sido sensata y obediente. El Eagle Club Ouse también tenía muchas relaciones públicas con los tiranos locales, por lo que fue felizmente liberada. Con el dinero en la mano, pensó brevemente en cómo desperdiciarlo antes de recordar la marca de ropa de Kim Feng que se compró en esta tienda. Tan pronto como llegó, descubrió que estaba contratando empleados. Xiaolian inmediatamente decidió trabajar aquí, con la esperanza de conocer a Kim Feng algún día. ¿Quién hubiera sabido que tenía tanta suerte de haber llegado 10 minutos antes que Kim Feng? Eh. Nada mal. Kim Feng asintió, sin molestarse en Usmear en su mentira. Ciertamente era mejor no tener que trabajar en esa miserable colmena de escoria y villanos como Eagle Club Ouse. Qué bueno que estés aquí, ahora ayúdala a encontrar un conjunto de ropa. Incluye conjuntos de ropa interior. Kim Feng sonó un poco avergonzado antes de señalar a Xiaobai a quien había estado arrastrando. Xiaobai no estaba prestando atención y miraba a su alrededor. La última vez que vino aquí, todavía era un pequeño zorro. Naturalmente, sólo encontró el vestido de novia que las pequeñas zorras podían usar. Hoy decidió que la ropa para bestias de dos patas era mucho más agradable. Sin embargo, las gafas de sol hacían que todo a su alrededor fuera demasiado oscuro. Levantó la mano y se bajó las gafas de sol para revelar su rostro devastadoramente hermoso. Quiero este, y aquel y este. Sin reprimirse, Xiaobai comenzó a elegir lo que quería. Sí, dile lo que quieres. Puedes ir a echar un vistazo. Kim Feng puso a Xiaobai en las manos de Xiaolian antes de arrastrarse hacia el sofá para descansar. Quizás estaba realmente agotado ya que no pudo evitar que sus ojos se cerraran mientras se recuperaba. Xiaobai no se acerró a Kim Feng, sino que comenzó a recoger la ropa que quería y corrió al probador. Cuando Xiaolian vio a Xiaobai, desarrolló un fuerte sentimiento de celos. Esta chica tenía una apariencia muy hermosa a pesar de que parecía una niña. Sin embargo, ella era muy atractiva e incluso su voz sonaba agradable. No solo eso, la actitud indulgente de Kim Feng hirió los sentimientos de Xiaolian, la trataba como a una asistente, pero al tratar con esta otra chica, inconscientemente la estaba malcriando. Señorita, por favor, ¿cuáles son sus medidas? Tenemos todos los tamaños aquí. ¿Qué tamaño? No sé. ¿No dijo el maestro que se suponía que debías ayudarme? Dijo Xiaobai con total naturalidad. Xiaolian sintió como si le apretaran el corazón. Xiaolian sonrió y dijo con rigidez. Entonces probémoslo, por favor. Las dos mujeres entraron al probador. Si bien Xiaolian tenía dinero y poder, en comparación con esta otra chica, se sentía como un viejo zorro. Xiaolian estaba celosa en el fondo y no podía evitar ser dura y cruel con sus palabras, tal vez incluso pensando en algunas malas intenciones menores. Xiaobai, llama al señor Kim tu maestro. ¿Eres su sirviente? Xiaobai le dio al otro una mirada extraña antes de pensar en cómo se llevaba con Kim Fen y dijo con indiferencia. No, más bien me sirve. Él me prepara comida y me compra regalos cuando me enfado. Realmente era Kim Fen sirviéndola. El rostro de Xiaolian se contrajo un poco. Esta chica estaba presumiendo deliberadamente. Xiaobai era una ultra bestia y tenía sentidos muy agudos. En ese momento, ya no soportaría la hostilidad de Xiaolian y la perdió por un momento. Su tono se volvió frío, sin furia pero lleno de prestigio, algo similar al aura que emitía Kim Fen. ¿Qué quieres decir? Xiaolian quedó estupefacto. Después de jadear, gritó. ¡Yah! Un monstruo. Kim Fen, que había estado descansando los ojos para recuperarse, inmediatamente abrió los ojos y corrió hacia el probador al ritmo más rápido que podía realizar físicamente, luego sus ojos se abrieron cuando encontró a un Xiaolian aterrorizado y a un Xiaobai de aspecto inocente. Quería golpearse la cabeza contra la pared en ese momento. Deja de preocuparte. Ella es una usuaria con capacidad de transfiguración. Esto sucede todo el tiempo, explicó Kim Fen. Xiaolian apenas estaba convencido. Miró a Kim Fen con sospecha. Deja de meterte en asuntos que se supone que no debes saber. Sal de aquí, ordenó Kim Fen. Mis disculpas, señor Kim. Para Xiaolian, este hombre estaba lleno de misterio. Sabía que Kim Fen era un huérfano que sólo había despertado hace aproximadamente un mes. Sin embargo, su incomparable crecimiento en fuerza y la peculiar chica a su lado eran muy inusuales. ¿Podría ser algún tipo de arma humana secreta desarrollada por las autoridades? Xiaolian creó todo tipo de cánones con respecto a la identidad de Kim Fen sin saber que su ídolo también tenía dolor de cabeza dentro del probador. ¿Qué diablos pasó? Kim Fen no pudo evitar preguntar. Xiaobai respondió. Esa humana estaba siendo graciosa. Ella dijo que primero debo crecer antes de poder servirte. Incluso me criticó por lucir horrible con este vestido. Xiaobai acababa de aprender a vestirse con ropa humana. El vestido con cuello en uve que llevaba exponía generosamente su profundo escote. Kim Fen se tocó la fosa nasal para asegurarse de que no le sangrara la nariz. ¿Qué tipo de tonterías acaba de decir Xiaolian? Tu apariencia actual no coincide con esa forma de cuerpo. Ignora lo que acaba de decir. A Kim Fen no le importaba la apariencia infantil de un cuerpo tan sexy. ¿Es eso así? Pero creo que me veo mejor así. Xiaobai no pareció dejarse persuadir fácilmente. Si es así, entonces al menos reduzca el tamaño. Está bien, entonces, Xiaobai ya sintió de mala gana. Menor. Ordenó Kim Fen con voz ronca. ¿Qué tal esto? Kim Fen extendió la mano y lo sintió con la mano. Luego asintió. Está bien, esto debería ser suficiente. Xiaobai se miró en el espejo y se examinó. Veo. Entonces el tamaño es un poco exagerado en este momento. Ahora lo entiendo. Kim Fen se quedó sin palabras. La vergonzosa juerga de compras finalmente llegó a su fin después de que Kim Fen personalmente escogiera un sostén y trajera algo más de ropa para Xiaobai. ¿Es porque mi cuerpo todavía es muy joven en este momento? Kim Fen reprimió su deseo interno que brotaba de sus vasos sanguíneos. Había estado luchando mucho después de renacer y ahora se dio cuenta de que podría tener otras necesidades que satisfacer. Sin embargo, pronto descartó el pensamiento una vez que el rostro encantador pero ingenuo de Xiaobai apareció ante su vista. Vamos. Necesitamos conseguirte una identidad. Esta idea vino a la mente de Kim Fen cuando Xiaobai tomó la forma humana. No debería ser mucha molestia para ella conseguir uno ahora con apariencia humana. Kim Fen llevó a Xiaobai de regreso al orfanato. Esas amenazas de los gánsteres del día anterior todavía persistían en su mente. Estaba preocupado y pensó que lo mejor sería visitar el orfanato para ver cómo estaban los niños. El orfanato estaba tan lleno como siempre. Sin embargo, los niños no estaban tan animados. Parecían letárgicos y parecían estar envueltos por un aura sombría. Kim Fen frunció el ceño. Esto es raro. ¿Qué pasa? Estaba perplejo. Los niños todavía estaban emocionados de ver a Kim Fen. Muchos de ellos lo reconocieron de antes. Es el hermano mayor el que nos trajo mucha carne. Hermano Kim. Hola, hermano Kim. Hola, niños. ¿Cómo están hoy chicos? Kim Fen arrastró a un niño más cerca de él y le dio unas palmaditas en la cabeza. ¿Han comido todos la carne que traje? Sí. ¿Cuántos? El niño que llevaba en brazos tenía solo 3 o 4 años. Realmente todavía no sabía contar. Además, ¿quién habría contado cuánta carne se había comido? A pesar de eso, algunos niños mayores respondieron. Teníamos 10 porciones. Somos mucho más fuertes ahora después de comer la sabrosa carne. Kim Fen pellizcó el hombro del niño y asintió. De hecho, la constitución del niño había crecido desde la última vez que lo conoció. El aura oscura en su rostro también era menos prominente. Maestro, están infectados por la peste negra, le informó Xiao Bai. Kim Fen quedó atónico. Frunció el ceño y dijo. ¿Cómo es eso posible? Experimentó el mismo incidente antes de su renacimiento. Los niños del orfanato resultaron infectados por el contagio y ninguno sobrevivió a la epidemia. Ya había absorbido la piedra del infierno de antemano y había cazado numerosas ultra bestias corruptas para detener la propagación. ¿Cuál fue el origen del contagio esta vez? Nada es imposible, mi querido maestro. Sin embargo, todo lo que necesitas hacer es simplemente absorber la runa oscura de esta placa con tu habilidad y los niños estarán a salvo, sugirió Xiao Bai. Este fue un fenómeno natural para Xiao Bai, que tenía una herencia de ultra bestia. Xiao Bai puede ser ignorante del código social humano, pero cuando se trata de conocimiento sobre las runas, los cientos de años de investigación de los seres humanos aún quedarían eclipsados por la herencia de Xiao Bai. Por lo tanto, Qin Feng siguió las instrucciones de Xiao Bai y activó su habilidad. Los niños no entendieron la conversación entre ellos y miraron con curiosidad a Xiao Bai. Todos quedaron atónitos por su belleza. Hermana mayor, eres como un ángel. Xiao Bai le devolvió el cumplido con una sonrisa fascinante y los niños inmediatamente abandonaron a Qin Feng por ella. Qin Feng no los detuvo y se concentró en beber la fuerza oscura. No cerró los ojos. Incluso sin la visión interior, podía decir que la runa oscura que representaba la muerte se estaba desprendiendo de los jóvenes poco a poco mientras corría hacia su mente. Las sonrisas en los rostros de los niños eran cada vez más grandes. Era como si su malestar y letargo se hubieran evaporado, siendo bañados por la graciosa presencia de Xiao Bai. Uf. Finalmente, la nube oscura que rodeaba a los niños se había desvanecido por completo. Qin Feng se sintió aliviado y preocupado al mismo tiempo. Debe haber alguna explicación para esto. De lo contrario, estos niños no habrían sido víctimas del contagio. Qin Feng decidió que regresaría y comprobaría el lugar donde anteriormente había encontrado la piedra del infierno. Deberíamos entrar ahora, Xiao Bai. Se despidieron de los niños y marcharon hacia la oficina del director. Qin Feng, eres tú. ¿Cómo estás, mi antiguo director? Qin Feng saludó al director y se alegró de ver que el anciano estaba en buena ir. Estoy bien. ¿Quién es esta bella dama? ¿No me digas que ella es tu novia? Linderon se sorprendió por la compañía de Qin Feng y le dio un golpe. Er, ¿por dónde debería empezar? Qin Feng quiso negarlo al principio. Pero se dio cuenta de que en realidad podría ser sólo el señuelo plausible que necesitaba. No era como si pudiera decirle al director que Xiao Bai era su mascota. Del mismo modo, ¿no sería extraño si Xiao Bai les dijera a otros que Qin Feng era su maestro? Aparentemente, eso era exactamente lo que Xiao Bai acababa de decirle descaradamente al director. La cosa es que la encontré en el campo. Podría ser un sujeto experimental de la coalición oscura. Ver. Qin Feng le quitó el sombrero a Xiao Bai y reveló sus cejas y cabello plateados. En resumen, ella no sabe nada sobre la sociedad humana y ahora depende en gran medida de mí. He decidido acogerla y darle una identidad. Espero que me puedas ayudar. Qin Feng había inventado las mentiras en su camino hacia aquí. Esto ayudó a explicar su color de cabello antinatural y por qué no estaba familiarizada con los seres humanos. Xiao Bai actuó inocentemente y miró al anciano. Ella ya había conocido a Linderon antes sin que él lo supiera. Ella estaba mirando desde el interior de la bolsa en ese entonces. Esa escoria de la coalición. No. Linderon miró bien a Xiao Bai y pensó que era demasiado única para ser considerada un ser humano normal. No pudo contener su ira al recordar el rumor de que la coalición oscura estaba experimentando con híbridos humano bestia. No te preocupes. Te conseguiré una identidad. Incluso si Qin Feng no fuera uno de los huérfanos que habían vivido aquí antes, Linderon felizmente le echaría una mano. Después de todo, él era el generoso filántropo que había donado la carne del general bestia al orfanato. Por lo tanto, Linderon no tenía motivos para rechazar cuando Qin Feng vino a pedir su ayuda. ¿Y cómo te llamas? ¿Tienes uno? Preguntó Linderon. Xiao Bai soltó naturalmente. Soy Xiao Bai. Linderon estaba irritado. ¿No se parecía más bien al nombre de un perro? A pesar de eso, forzó una sonrisa y dijo suavemente. ¿Usemos un nombre más elegante, de acuerdo? Xiao Bai se volvió hacia Qin Feng, quien estaba igualmente avergonzado. El nombre Xiao Bai fue inventado por él. Al principio, Xiao Bai parecía un perro y Romiri, en teoría, sigue siendo un canino después de transformarse en un zorro. Pero este nombre era ciertamente inapropiado para la agradable joven que parecía ser ahora. Al mirar el par de ojos brillantes en el rostro de Xiao Bai, una idea surgió en la mente de Qin Feng. Vamos a llamarte Bai Li asterisco. ¿Bai Li? Linderon lo pensó y asintió. Esto lo hará. Déjame ingresar esto. Mientras Linderon estaba ocupado editando la información, Qin Feng acarició el largo cabello de Xiao Bai. Aunque no era tan esponjoso como su pelaje, todavía era sedoso y suave. De ahora en adelante, debes presentarte como Bai Li, la novia de Qin Feng. Solo diles que soy tu novio si alguien pregunta por mí, ¿de acuerdo? Sí señor. Xiao Bai, también conocido como Bai Li ahora, asintió obedientemente. Comprendió que Qin Feng ya no quería que ella se dirigiera a él como maestro. ¿Es un tabú en el mundo humano? No es de extrañar que la criatura femenina de dos patas estuviera reaccionando exageradamente en este momento. En su mente, Bai Li había registrado automáticamente a novio en la misma categoría que maestro. Poco después, Linderon completó el registro y cargó los datos en el nuevo comunicador comprado por Qin Feng. Luego se lo pasó a Bai Li. Bip bip bip. El comunicador que pertenecía a Qin Feng sonó abruptamente. Qin Feng, ¿por qué no estás en la escuela hoy? ¿Faltar clases el primer día? Preguntó Zouao preocupado. Se preguntó qué había sucedido para impedir que su mejor amigo viniera a la escuela. Hoy fue solo a la universidad. Aunque Qin Feng poseía un auto flotante, Zouao sabía cuán malo podía ser el tráfico dentro de la colonia por las mañanas. Sería muy problemático para Qin Feng recogerlo, por lo que rechazó cortésmente su amable oferta de buscarlo cuando se separaron el día anterior. Después de todo, él era solo un amigo y no su novia. Para su sorpresa, Qin Feng no estaba a la vista cuando fue a buscarlo después de clase. Preguntó por ahí y descubrió que hoy estaba ausente. Fue entonces cuando decidió contactar a Qin Feng. Tengo algunos recados urgentes que hacer, respondió Qin Feng ambiguamente y no proporcionó los detalles. Veo. Por favor recuerda venir por la tarde. Escuché que habrá una asamblea importante. Le recordó Zouao. Bueno. Voy a estar allí. Colgó y luego se despidió de la oficina de Linderon. Sin embargo, antes de salir de la habitación, no pudo evitar darse la vuelta. Viejo, no hace mucho participé en el ámbito ilegal para fortalecerme. Esos hombres intentaron chantajearme con este orfanato. Podría haberte causado accidentalmente problemas no deseados. Pero tenga la seguridad de que lo solucionaré rápidamente. Después de haber presenciado antes la influencia de Linderon, Qin Feng ya no veía al decano como un anciano indefenso. El decano tenía sus conexiones y una autoridad considerable por aquí, por lo que pensó que era mejor ser honesto con él. La arena ilegal, ¿eh? Linderon se tensó pero no reprendió a Qin Feng por sus acciones. Después de la batalla anterior, Qin Feng no fue el único que cambió su percepción de Linderon. Linderon quedó igualmente impresionado por las capacidades de Qin Feng. Qin Feng, si tienes confianza, sigue adelante y haz lo que consideres necesario. En cuanto al problema potencial, déjamelo a mí. Las amenazas de esos gánsteres no son más que palabrería. Incluso con ese tipo Jian Shaoyan respaldándolos, todavía no podrían tocarme, dijo Linderon. ¿Jian Shaoyan? El nombre no me sonó de nada. Sin embargo, dado que provenía de Linderon, Qin Feng creía que no debía ser un personaje pequeño. Sí. Es un antiguo guerrero de nivel F7 a cargo de Eagle Club Ouse, aunque su poder es ligeramente más débil que el de aquellos en el mismo rango. Es un hombre de mente estrecha y se comporta de manera impredecible. Por favor, ten cuidado si alguna vez te encuentras con él. Advirtió Linderon. Tomaré nota. Gracias, viejo. Qin Feng y Bai Li se dirigieron a la universidad después de dejar el orfanato. ¿Xiaobai, puedes volver a convertirte en zorro? Preguntó Qin Feng. Xiaobai había estado expuesto una vez dentro de la universidad. Además, no podía introducirla clandestinamente en la universidad a plena luz del día. Bai Li puso los ojos en blanco. La humanidad ciertamente es problemática. Xiaobai instantáneamente se encogió y regresó a la forma de zorro que era tan grande como el tamaño de dos palmas. No obstante, esta era en realidad la forma de batalla más aterradora de Xiaobai. Xiaobai se quitó la ropa. El sujetador todavía estaba pegado a su cabeza. Qin Feng sonrió, levantó a Xiaobai y la colocó sobre su hombro. Solo entonces bajó del coche y caminó hacia la universidad. Se topó con Chen Chao, el profesor que lo evaluó durante el examen de ingreso a mitad de camino a la universidad. Qin Feng, ¿por qué no fuiste a clase esta mañana? Preguntó Chen Chao sin dudarlo. Qin Feng se sorprendió de que el maestro se diera cuenta de su ausencia. Se había graduado hacía mucho tiempo en su vida pasada. La mente adulta en él todavía no estaba acostumbrada a ser supervisada y ceremoniada de esta manera por un educador. Qin Feng respondió con torpeza. Tenía algo que atender. ¿Cómo supiste? Chen Chao se rió. Pensé que no ibas a aparecer. A ver, soy tu profesora de clase, por eso me avisaron de tu ausencia. Vamos. Todavía tenemos una conferencia sobre los elementos seguida por la gran asamblea más tarde. Por favor, no vuelvas a escaparte de la escuela. Aunque el programa de estudios de esta universidad se considera fácil, sigue siendo bastante difícil graduarte si sigues saltándote las clases importantes. La experiencia de Chen Chao no fue otra que la introducción a las habilidades. Por lo tanto, no fue sorprendente que lo hubieran asignado como director. Cuando llegaron a la sala de conferencias, los adolescentes de 16 años que acababan de graduarse de la escuela secundaria estaban sentados tranquilamente en sus asientos esperando a Chen Chao. Chen Chao sonrió cuando vio toda la sangre joven en su salón de clases. Los adolescentes son realmente los más adorables. Qin Feng, preséntate. Los demás ya lo hicieron esta mañana, así que tendrás que conocerlos por tu cuenta. Qin Feng asintió y escaneó a sus compañeros de clase. El número de estudiantes en este lote fue incluso menor que el de años anteriores. Solo había 21 de ellos. Qin Feng memorizó todos sus rostros con una sola mirada a pesar de no saber sus nombres. Sabía que estas personas serían los mejores combatientes de la colonia Cheng Bei algún día en el futuro. Mi nombre es Qin Feng. Me gradué de la décima escuela secundaria. No hay nada especial en mí excepto mi mascota. Qin Feng tocó al zorro que se había convertido en una bola de pelo en su hombro. Esta es mi bestia contractual. Ella es extremadamente poderosa. Espero que ninguno de ustedes la toque o se acerque por curiosidad en el futuro. No seré responsable si te sucediera algo terriblemente desafortunado. La presentación de Qin Feng sonó más como una advertencia. A Xiaobai no le gustaba el contacto humano cuando todavía era un zorro. Ahora que se había transfigurado en forma humana, Qin Feng también se había vuelto más posesivo. No deseaba ver a su Xiaobai siendo tocado y molestado por otros como si fuera una mascota doméstica al azar. Para los demás, Qin Feng simplemente estaba siendo arrogante. Sus compañeros comenzaron a reprenderlo. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo se atreve a actuar tan alto y poderoso con un talento tan de mierda? ¿Y qué si tiene una mascota? ¿La décima escuela secundaria? ¿No es esa la escuela cerca de los barrios marginales? Escuché que los estudiantes allí son huérfanos o mendigos. De repente, los estudiantes de la clase comenzaron a mirar a Qin Feng con desprecio y desprecio. Ese era exactamente el resultado que quería Qin Feng. De lo contrario, no habría revelado el nombre de su escuela secundaria. En realidad, no había una segregación clara entre las diez escuelas secundarias dentro de la colonia Chengubei. Sin embargo, dado que estas escuelas estaban ubicadas en diferentes partes de la colonia, los estudiantes de cada escuela naturalmente provenían de distintas clases sociales. La décima escuela estaba situada cerca de la periferia derecha en la frontera entre la ciudad y los barrios marginales, donde se encontraba el orfanato de Qin Feng. Como tal, era normal que la escuela tuviera una reputación negativa. Qin Feng, que estaba un poco desafinado con el entorno, fue instantáneamente alienado por sus compañeros. Cheng Chao estaba molesto. Pudo ver que Qin Feng iba a ser una presencia espinosa en el aula. Eso es suficiente. Qin Feng, busca un asiento. Estamos comenzando la clase ahora. La disposición de los asientos era tal que cada uno tenía su propio asiento individual. Quedaban varios asientos vacíos en la parte de atrás, por lo que Qin Feng eligió uno cerca de la ventana. Cheng Chao encendió el proyector y comenzó la clase. La razón por la que están todos aquí es que son los únicos estudiantes que han despertado su energía central. Lo que vamos a aprender en esta clase incluye los conceptos básicos y la estructura de habilidades, seguido del reordenamiento de las runas, etc. Después del juicio final, los usuarios de habilidades comenzaron a surgir entre la humanidad. Las habilidades generalmente se pueden clasificar en 10 facciones, que son metal, malera, agua, fuego, tierra, viento, trueno, hielo, luz y oscuridad. Cada una de estas facciones representa una fuerza única y la habilidad está estructurada por runas y las runas de cada facción ocupan la misma atmósfera en la que vivimos en este momento. Para dominar la habilidad, uno necesitaría absorber runas para su propio uso. Hay dos maneras de lograr esto. Primero, puedes absorber la runa presente en el medio ambiente. El nivel de dificultad varía según los diferentes entornos. Por ejemplo, y en segundo lugar, puedes hacerlo cazando monstruos o bestias nacidas naturalmente con habilidad. La naturaleza de sus runas podría extraerse mecánicamente del núcleo de habilidad que se encuentra en sus cerebros. La estructura de las runas y la disposición de cada facción o elemento son diferentes entre sí. En la biblioteca de la universidad hay muchos registros que detallan los tipos de runas y sus efectos correspondientes. Puedes leer sobre esto si estás interesado en alguna facción en particular. Dado que la habilidad de cada estudiante en esta clase es única, puedes consultarme individualmente después de esto. A continuación, te mostraré algunos métodos simples para entrenar y manipular runas, así como también cómo mejorar tu conciencia. Y Kim Feng prestó gran atención a la conferencia. Había aprendido la mayor parte del conocimiento en su vida pasada, pero no era tan completo. Ahora entendía mejor la naturaleza de la habilidad después de escuchar las enseñanzas de Chen Chao. ¿Hay guías en la biblioteca? Me pregunto si alguno de ellos está centrado en la facción oscura. Chen Chao luego cambió el tema a la conciencia, algo en lo que Kim Feng no tuvo la oportunidad de aventurarse en su vida pasada. Durante todo el periodo, la concentración de Kim Feng no disminuyó en el hombre frente al salón de clases. Quedó profundamente asombrado por el nuevo conocimiento que Chen Chao les estaba brindando. De pie frente a la clase, Chen Chao era consciente del nivel de concentración de los estudiantes. Esa es conciencia de grado S para ti. Su concentración no disminuyó ni una sola vez cuando se propuso hacerlo la conferencia duró una hora. Los otros estudiantes perdieron el interés a mitad de camino porque sabían que la mayor parte del conocimiento estaba disponible en internet. No estaban tan concentrados como Kim Feng hacia el final de la clase. Está bien, terminaremos aquí hoy. Ahora, pasemos al gran salón. La gran asamblea comenzará pronto. Chen Chao instruyó a sus alumnos. La gran asamblea era diferente a la asamblea normal que se celebraba semanalmente. Esto solo sucedió una vez al año y fue la única vez que a los estudiantes se les permitió conocer en persona al luchador más fuerte de la colonia Chen Gui, el usuario de habilidad de nivel E, Deng Nian. Este era el viejo que Wang Chen había mencionado cuando invitó a Kim Feng a unirse a la tropa Tiger Flame. Esta sería la primera vez que Kim Feng conoció a Deng Nian después de su renacimiento. No se cruzó con el anciano en su vida anterior. Años más tarde, Kim Feng se convirtió en un guerrero antiguo de nivela, una existencia que incluso Deng Nian admiraba. Otros estaban ansiosos por ver a Deng Nian de cerca. A diferencia de Kim Feng, que había experimentado una fuerza mucho mayor, para ellos, Deng Nian no era diferente de un salvador en Cheng Wei. Kim Feng frunció el ceño cuando de repente sintió una gran sensación de irritación. Casi me olvido de que Deng Nian es un usuario de habilidades ligeras. La luz y la oscuridad eran dos facciones opuestas que se perturbaban mutuamente. Actualmente, Deng Nian se dirigía a la asamblea mientras soltaba bandas de rayos únicos a su alrededor que tomaban la forma del sol. Se arremolinaba silenciosamente y sin querer atrajo la atención de la multitud hacia él. El que está en el escenario es nuestro poderoso director. Compruébelo usted mismo, todos los rayos se concentran en él. Señor. Deng es verdaderamente un usuario de habilidades formidable. ¡Qué poder tan asombroso! Escuché que puede salvar a cualquiera del borde de la muerte siempre que la persona todavía respire. Eso es lo más parecido a resucitar a los muertos. La mayoría de los estudiantes miraron al director con gran admiración. La asamblea comenzó cuando la voz de Deng Nian se amplificaba y llegaba a la multitud debajo de él. Los estudiantes del grupo anterior no necesitaron estar presentes y se unieron a la asamblea a través de una transmisión transmitida. Aún así, estaban igualmente emocionados de escuchar el discurso del director. Deng Nian fue la encarnación del espíritu de Cheng Bei y la fe de su pueblo. Bienvenidos a bordo, nuevos reclutas. Habló en un tono respetable y apasionante. Kim Fen fue quizás el único que no se inmutó por la voz firme del director. Afortunadamente, Deng Nian no perdió mucho tiempo en balbuceos inútiles y Kim Fen pudo obtener el contenido para el que estaba aquí. Todos ustedes acaban de ingresar a la universidad, pero esto no es un patio de recreo. Quiero que aproveches al máximo el próximo mes para mejorar tus habilidades. Dentro de un mes vamos a realizar una evaluación integral de los estudiantes. Aquellos calificados serán enviados a la grieta espacial estable, Spring Mountain Ground. Se trata de una operación conjunta que abarca las cinco principales universidades de esta colonia. Los diez mejores estudiantes recibirán una insignia de nivel G, mientras que los cien mejores recibirán fabulosas recompensas. Por lo tanto, haz lo mejor que puedas. La noticia provocó un gran revuelo entre la multitud. En realidad, muchos estudiantes habían elegido inscribirse en la universidad porque todavía no estaban preparados para enfrentar peligros reales en el mundo exterior. Inesperado para muchos, iban a verse arrojados directamente al peligro tan pronto. Kim Fen, por otro lado, estaba entusiasmado al escuchar el anuncio. Coto de caza de primavera. Esta brecha espacial estable estaba bajo el gobierno directo de las cinco principales universidades de Chengbei. Era el campo de entrenamiento perfecto para que los estudiantes mejoraran su poder gracias a sus ricos recursos y bestias de mala calidad. Sin embargo, Kim Fen era consciente de que en medio del coto de caza había un árbol frutal inmensamente valioso. Se llamó Árbol de la Conciencia. El principal objetivo de Kim Fen al venir a esta universidad no era otro que la fruta de este árbol. Como su nombre lo indica, era un ingrediente útil para mejorar la conciencia. Dennyan volvió a hablar como si estuviera respondiendo a la multitud en pánico. La colonia necesita héroes, mis jóvenes aprendices. Sugiero que todos y cada uno de ustedes comiencen a pensar y comportarse como tal. Todavía hay muchos peligros desconocidos acechando fuera de la barrera esperando ser resueltos por personas como nosotros. Necesitamos refuerzos ahora más que nunca, especialmente cuando nuestra colonia enfrenta una amenaza de una escala sin precedentes. Rápidamente apareció un vídeo en la pantalla gigante. Las imágenes fueron claramente capturadas con un dron. Fue tomada desde la cima de una cadena montañosa cerca del final del verano, justo antes de que comenzara la primavera. Las plantas en el perímetro todavía crecían vibrantemente sin ningún signo de marchitarse. Sin embargo, se vieron enormes manchas oscuras extendiéndose desde el centro de las montañas. El terreno afectado quedó teñido de un color marrón oscuro, lo que indica su infertilidad. Las plantas allí parecían negras como si hubieran sido quemadas. Ese no fue el final. Los movimientos observados en la cima de la montaña fueron mucho más inquietantes. Era un enjambre tras otro de zombies. El dron voló más profundamente. Justo en el centro de la cima de la montaña, un caballero oscuro montado en un caballo esqueleto se destacaba de la legión que lo rodeaba. El alma en llamas que ardía dentro de su esqueleto se levantó y miró directamente a la cámara. Al momento siguiente, la jabalina que tenía en la mano fue lanzada al aire. Centímetro a centímetro, la multitud podía ver la punta de lanza acercándose a la pantalla hasta que finalmente, el vídeo se apagó y hubo un silencio de muerte. Jadear. Aquellos con una mente débil no pudieron evitar gritar de horror. Sintieron que la jabalina iba a atravesar la pantalla y alcanzarlos. Aunque eran solo imágenes, muchos estudiantes se sintieron aliviados de saber que todavía estaban vivos. ¿Qué es esa criatura surrealista? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Kim Fen estaba igualmente inquieto. Se dio cuenta de que la ubicación del vídeo era exactamente donde se había estrellado la piedra del infierno. No es de extrañar que los niños del orfanato volvieran a ser infectados por la runa oscura. Aunque se había deshecho de la piedra oscura, la colonia todavía estaba en gran peligro al igual que en su vida pasada. Solo que esta vez, la amenaza no provenía de las bestias corruptas sino de una legión de zombies bien organizados. El caballero esqueleto debe ser al menos un rey bestia de nivel F. Pensó Kim Fen para sí mismo. La voz de Deng Nian volvió a elevarse. Actualmente, necesitamos unir todas las fuerzas disponibles dentro de Cheng Bei para defendernos de la poderosa bestia. Todos los usuarios de aptitud de nivel G en el segundo y tercer año, así como los usuarios de aptitud de apoyo, serán enviados al campo. Esto marca el final de la sexagésima novena gran asamblea de la universidad. Despedir. La alegría inicial de los jubilosos estudiantes al comienzo de la asamblea había sido reemplazada por un profundo pensamiento y miedo. Cheng Chao sacudió la cabeza y murmuró, parece que los estudiantes de primer año están realmente asustados. Hasta donde puedo recordar, en los últimos años normalmente mostraban contenido más suave, como un documental. Esos documentales fueron igualmente desalentadores pero menos traumatizantes que este. La universidad no iba a dar ningún respiro a los estudiantes. No era como si pudieran permanecer protegidos dentro de la colonia después de haber ingresado a la escuela. De esta manera no podrían salir de su zona de convict. Por el contrario, el principio de la universidad era dejar que los estudiantes lucharan tanto y tan pronto como fuera posible. Los profesores animarían a los estudiantes a explorar la naturaleza, ya sea mediante influencia directa o persuasión indirecta. De lo contrario, cosas como que Li Yao Yao formara un equipo de expedición nunca habrían sucedido. Mientras Cheng Chao estaba en su propio hilo de pensamiento, Qin Feng se acercó a él en silencio. Señor, deseo unirme a esta operación. Qin Feng se ofreció como voluntario. Cheng Chao pensó que lo había escuchado mal. Qin Feng, no debes actuar por impulso. Concéntrate primero en tus estudios y formación. Puedes unirte cuando estés realmente listo. Además, no podrás unirte ya que no eres miembro de soporte. Qin Feng lo pensó y preguntó. ¿Qué pasa si obtuve la insignia de usuario de aptitud de nivel G? ¿Estaré calificado entonces? Cheng Chao no pudo refutar. En teoría, sí. Pero en la práctica, sería imposible con tus habilidades actuales. Qin Feng no insistió y se despidió. Sus compañeros lo miraban como si estuviera loco. ¿Quieres unirte a la operación que lucha contra esos aterradores zombies? Sigue soñando con ese inútil talento tuyo. Qin Feng operó su comunicador y llamó a Zhou Aou. ¿Quieres unirte a la operación de limpieza de zombies? Mierda. Tanto como tú. Zhou Aou respondió sin dudarlo. Había entrenado minuciosamente para este día. Quería pelear. Apenas vio a Qin Feng recientemente. Por suerte, su mejor amigo no lo había olvidado. ¿Tienes una idea? Preguntó Zhou Aou con curiosidad. Sí. Nos vemos pasado mañana por la noche. Zhou Aou estaba muy emocionado. El día terminó después de que terminó la gran asamblea. Tomó una cena rápida en casa y luego se fue directamente a la cama. Necesitaba desesperadamente descansar después de una semana ocupada. Más importante aún, todavía le esperaba una pelea difícil por la noche. A las 10 pm, Qin Feng apareció una vez más en Eagle Club Ouse. No solo eso, esta vez estuvo acompañado por Bailly en forma humana. El lugar se sumía en un silencio absoluto dondequiera que apareciera Bailly. La gente alrededor de la casa club quedó atónita por su belleza y se quedó sin palabras. Qin Feng no tuvo más remedio que ordenarle a Bailly que se pusiera un par de gafas de sol. ¿Por qué debería usar gafas de sol cuando está oscuro? Preguntó Bailly. Qin Feng no supo cómo responder. No iba a decirle que no le gustaba que otras personas miraran sus hermosos ojos. Solo haz lo que te digo. Qin Feng le dio unas palmaditas en la cabeza. Bailly hizo un puchero con los labios pero aún así hizo lo que dijo su maestro. No sabían que cada una de sus acciones estaba siendo vigilada. El acosador era Jian Shaoyang, que estaba sentado cómodamente dentro de la oficina del gerente. Alguien había informado a Jian Shaoyang en el momento en que Qin Feng puso un pie en la casa club. La sede del club tenía cámaras de vigilancia en cada rincón. Presionó algunos botones para abrir el ángulo correcto y quedó igualmente asombrado por la elegancia de Bailly. Ese asombro fue inmediatamente reemplazado por rabia y celos. Se sintió violado cuando Qin Feng tocó el cabello de Bailly. En su mente retorcida, Jian Shaoyang percibió que solo él y no el humilde Qin Feng merecían a alguien tan hermoso como Bailly. Prometió alejar a la chica de Qin Feng, que iba a morir dentro de la arena esta noche. ¿Se han hecho todos los arreglos? Jian Shaoyang pronunció con bastante maldad. Sí. No se preocupe, señor. No saldrá vivo esta noche una vez que entre a la arena. El chico del otro lado de la línea habló con confianza. Qin Feng entró al ring alrededor de las 11 de la noche. El Eagle Club se celebró múltiples peleas en una noche, por lo que Qin Feng tuvo que esperar varias rondas antes de su turno. Muchos de los asistentes de hoy eran miembros de la audiencia del día anterior. No querían perderse el partido de Qin Feng, por lo que volvieron ya que él había prometido presentarse hoy. Cinco victorias consecutivas no fueron tarea fácil. Muchos se habrían echado atrás en el sexto partido. Sin embargo, Qin Feng había derrotado a Arm Breaker, que obtuvo una racha de siete victorias, en su último partido. La audiencia esperaba ver más de Qin Feng. La voz del maestro de ceremonias pronto resonó dentro de la arena. La siguiente persona es un novato en este ring. Sin embargo, creo que la mayoría de nuestra audiencia ya lo conoce desde ayer. Él es nuestro concursante con cinco victorias consecutivas, Maddox. Ahora está entrando en su sexto juego, ¿podrá mantener su buena racha? Que comience el partido. El oponente de Qin Feng esta vez era un antiguo guerrero de nivel G7. Las probabilidades de los dos luchadores estaban casi a la par. Sin embargo, muchos apostaron por el retador después de ser incitados por el maestro de ceremonias. El Eagle Clubhouse seguiría siendo el mayor ganador independientemente del resultado del partido. Qin Feng derrotó a su primer oponente de la noche con facilidad. Luego derrotó consecutivamente a un G8 y dos retadores del G9. Qin Feng no se dejó llevar y casi podía oler el asqueroso complot. Esto es demasiado fácil. Algo no está bien en este momento, Qin Feng ya tenía nueve victorias consecutivas. Y con la aparición del próximo concursante también se dieron a conocer los resultados de la apuesta. La proporción en realidad había llegado a 7-8. A pesar de esto, algunas personas que habían quedado atónitas por su victoria habían golpeado ferozmente su dinero. Los fondos en el fondo de juego podrían haber superado los 800 millones. Si Qin Feng ganara, el casino naturalmente perdería una suma considerable. Sin embargo, si Qin Feng fuera derrotado, el casino podría hacer una fortuna. Qin Feng miró al oponente frente a él y finalmente entendió por qué el casino hizo esto. El oponente era en realidad un guerrero antiguo de nivel F2. Si Qin Feng fuera solo un guerrero antiguo ordinario, incluso si derrotara a los del nivel G2, no podría vencer a un guerrero antiguo de nivel F2. Este antiguo guerrero, en particular, tenía un aura estable y concisa, obviamente era un profesional. Tu racha ganadora ha terminado, muchacho. El dedo del antiguo guerrero se deslizó por su cuello, lo que obviamente era el signo de decapitación. Lo que quiso decir era evidente. Esos antiguos guerreros de antes simplemente estaban bromeando y allí para generar el impulso deseado. El verdadero asesino estaba al final. Parece que Bárbaro está lleno de hostilidad hacia Matt Fox y quiere decapitarlo. Barbarian es un luchador decente, y su mayor fortaleza es el entrenamiento paralelo en artes marciales antiguas. Con un cuerpo tan fuerte como el hierro y una fuerza extremadamente poderosa, ¿podrá revertir el estado de Matt Fox? El anfitrión hizo una breve introducción pero a mucha gente no le importó. Solo tenía un cuerpo fuerte y no mucha gente se concentraría en perfeccionar este tipo de habilidad al más alto nivel. No había manera de que pudiera rivalizar con Matt Fox. Matt Fox era rápido y fuerte, probablemente no era más débil que Barbarian. Probablemente porque Bárbaro se centró en entrenar su fuerza física, el aura que exudaba no era particularmente potente, por lo que hacía que la gente se sintiera como si fuera un gigante feroz y imponente. Muy pocas personas pudieron ver que su fuerza era la de un nivel F2. No hizo mucha aparición en el pasado, después de todo, era una carta de triunfo oculta. Solo había ganado tres rondas, pero cada uno de sus oponentes murió muy miserablemente. Sin embargo, en el ring, las personas que habían muerto trágicamente no eran nada nuevo. El prestigio de Barbarian podría no ser tan alto como el del anterior armbreaker. ¡Din din din! Sonó la campana y el partido comenzó oficialmente. ¡Vamos, zorro loco! Bárbaro se burló descaradamente de Kim Fen con un gancho de su dedo. En realidad era muy inteligente. La velocidad no era su fuerte, por lo que quería que Kim Fen atacara primero y luego contraatacara cuando estuviera a corta distancia. Como desees. Kim Fen no intentó esquivarlo. También quería saber qué tan fuerte era su propio cuerpo ahora. La habilidad de absorción de Kim Fen era mucho más poderosa que antes de su renacimiento. La fuerza física de Kim Fen no requería mucho cultivo y era comparable a la de los guerreros antiguos que habían practicado entrenamiento paralelo. Era el momento adecuado para que él tuviera una comparación adecuada. Kim Fen dio un paso adelante y agitó el puño. Bárbaro no esquivó su ataque. También agitó el puño y golpeó el cuerpo de Kim Fen. En cuanto al puño que se aproximaba de Kim Fen, ni siquiera le importaba. Fue simplemente una herida por herida. Bárbaro no creía que Kim Fen pudiera causarle ningún daño. Sin embargo, si Kim Fen no evitaba el puño de Barbarian, recibiría un golpe penetrante en el corazón. Kim Fen golpeó primero, por lo que su puño fue el que aterrizó primero en el pecho de Barbarian. En ese momento, todo lo que Bárbaro sintió fue una enorme fuerza entrante, tanto que ni siquiera pudo luchar para derrocarlo. Su cuerpo fue empujado hacia atrás y se vio obligado a dar un paso atrás, el puño que lanzó ni siquiera tuvo la oportunidad de tocar a Kim Fen. Bárbaro dio tres pasos hacia atrás antes de estabilizar su figura. Ah. Maco zorro, adelante, mátalo. Deshazte de él, golpéalo hasta matarlo. Buena. Mientras el público vitoreaba con entusiasmo, Bárbaro sintió una oleada de ira subiendo a su cabeza. Había sido descuidado y no esperaba que Kim Fen lo derribara. Rugido. Bárbaro de repente rugió fuerte y una luz amarilla envolvió su palma. Puño Bárbaro. Las cejas de Kim Fen se movieron visiblemente. Son artes marciales. Después de todo, los guerreros antiguos no solo sabían cómo usar su Neigon, sino que sus habilidades en artes marciales eran a veces tan poderosas como sus habilidades. Kim Fen también había dominado muchas habilidades de artes marciales en su vida anterior. Sin embargo, con sus reflejos y experiencia actuales, podría responder a cualquier amenaza sin tener que desperdiciar esta fuerza interna. Sin embargo, tendría algunas pérdidas. Kim Fen no tenía la intención de resistir con fuerza, ya que lo esquivó extremadamente rápido. Con un golpe de Bárbaro, pareció estallar una sombra de puño translúcida. La sombra se alargó con una ráfaga de viento y alcanzó un metro de altura en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el área circundante se arremolinó en la ráfaga de viento cuando estalló una energía caótica. El puñetazo no acabó destrozando nada. Auge. El puño de Bárbaro golpeó directamente el suelo, rompiendo el resistente suelo del anillo hasta dejarlo en un estado destrozado. La fuerza era tan grande que el campo de fuerza de energía no se salvó, lo que provocó que el campo de fuerza translúcido fluctuara y se ondulara. El público gritó de repente y todos se levantaron de sus asientos. En ese momento, no importaba si estaban apostando por la victoria de Kim Fen o no, todavía estaban muy emocionados. Artes marciales. Estos son artes marciales. Vinieron aquí para ver el combate y de hecho pudieron ver una pelea que involucraba artes marciales, así que ciertamente valió la pena. Bárbaro falló su ataque pero nos molestó cuando se acercó a Kim Fen nuevamente. Los dos se enfrentaron frontalmente una vez más, pero esta vez estaban igualados. Kim Fen se estaba protegiendo contra Bárbaro. Pronto, el puño bárbaro de Bárbaro estalló nuevamente y Kim Fen solo pudo evitarlo pasivamente. En el ring, parecía que el resultado de la batalla era bastante evidente. En el baxtaje, Jian Shaoyan estaba bastante satisfecho mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea, tomando un sorbo de vino y luego cambiando a otra cámara. La cámara estaba frente a Bai Li, que estaba parado en un rincón. A pesar de usar gafas de sol, su postura perfecta todavía atraía la atención de muchas personas. Había un grupo de personas a su alrededor, impidiendo que otras personas se acercaran a ella, naturalmente fueron enviados por Jian Shaoyan. Ya consideraba a Bai Li como de su propiedad. En el momento en que Matt Fox muera, iría a saludar personalmente a esta belleza. En el ring, Bárbaro jadeaba pesadamente. Nadie sabía cuánta energía había consumido. Bárbaro había estado practicando sus habilidades de entrenamiento paralelo. Aunque se decía que el puño bárbaro era impulsado por la fuerza interna, su estallido de energía fue diez veces mayor que la fuerza física. Si uno fuera golpeado por el puño bárbaro, incluso un usuario de aptitudes alto sería destrozado por él. Sin embargo, King Feng era tan resbaladizo como un pez y evitaba rápidamente los ataques que se aproximaban siempre que era posible. Si Barbarian no usara su Barbaric Fist, King Feng aprovecharía la oportunidad para atacar nuevamente. En el ring, parecía como si Barbarian estuviera obligando a King Feng a retirarse y defenderse. Era más exacto decir que Bárbaro no tenía otra opción, de lo contrario sería atacado por King Feng. ¿Qué pasa? ¿Sin energía? ¿Entonces eso significa que ahora es mi turno, eh? Dijo King Feng con frialdad. El corazón de Bárbaro sintió una sacudida repentina al sentir que algo malo estaba por suceder. Y en este momento, una gran fuerza de absorción surgió del cuerpo de King Feng. Asimilación de asteroides. Bárbaro prácticamente se tambaleó dos pasos hacia adelante. Como una marioneta dibujada por su maestro, se dirigió hacia King Feng, quien colocó su palma sobre su Dancian. En el momento siguiente, la fuerza interna de Barbarian era como agua que fluía, saliendo corriendo y siendo absorbida por King Feng en un abrir y cerrar de ojos. Tú. Bárbaro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar con ira cuando la otra mano de King Feng se levantó, todos pudieron ver que el puño de King Feng se había vuelto negro en un instante, e incluso había llamas rodeándolo. La fuerza física de Barbarian era realmente fuerte. El puño de King Feng por sí solo, naturalmente, no pudo realizar un golpe crítico, pero ¿qué pasa con sus habilidades? El fire envolvió el puño de King Feng y, al momento siguiente, atravesó el corazón de Barbarian. Soplo. El sonido emitido ya no era el sonido anterior de un puño golpeando un cuerpo. En cambio, sonó como un sonido de combustión causada por llamas quemando una tela. El fire rompió la barrera de carne y sangre en solo un instante. Cuando King Feng empujó su puño hacia adentro, incineró todo a su alrededor. Uh, Gurgle, Barbaro, sin darse cuenta, hizo un sonido antes de que sus ojos perdieran su brillo. King Feng retiró la mano. Sin su apoyo, Barbaro cayó hacia atrás al instante. Estallido. La enorme figura de Barbaro cayó al suelo y pareció provocar una ráfaga de viento y hacer girar el polvo circundante. Después de haber caído completamente al suelo, todos pudieron ver un enorme agujero que había aparecido en el pecho de Barbarian, con el interior quemado como carbón negro, y su corazón reducido a cenizas. El Barbaro estaba muerto. Por un breve momento, un silencio ensordecedor envolvió la arena. En el momento siguiente, estalló un estado de frenesí y caos. Ganó Matzox. Barbaro, que parecía ser extremadamente poderoso a los ojos de todos, finalmente fue derrotado. Durante un rato, todos aplaudieron al unísono. Diez victorias seguidas, diez victorias seguidas. ¡Qué satisfactorio! El zorro loco desafiante. Todos vitorearon, mientras que tanto el árbitro como el maestro de ceremonias una vez más cayeron en un estado rígido y afligido. Esta escena, que tenía una sorprendente similitud con la noche anterior, acababa de ocurrir una vez más. El árbitro aún no había anunciado al vendedor y el campo de fuerza no estaba desactivado, pero Kim Feng había desaparecido en un instante. Sombra oscura. Kim Feng se encargó de abandonar la arena primero, sin tener en cuenta el juicio del árbitro y la recompensa que venía con él. Después de todo, su objetivo se había logrado. Una tremenda fuerza interna estaba atrincherada dentro del cuerpo de Kim Feng, casi causando que su dantian estallara. Tenía que avanzar al siguiente nivel o tragarse la fuerza interna inmediatamente. En el momento en que Kim Feng apareció de nuevo, ya había llegado al lado de Bai Li. La gente de Jian Shaoyang que hacía guardia a su alrededor no tenía idea de cómo había aparecido Kim Feng, todo lo que vieron fue a Kim Feng tratando de llevarse a Bai Li. Mátalo. A través de los auriculares llegó el rugido de Jian Shaoyang. La situación que originalmente estaba al borde de la victoria y una victoria asegurada fue una vez más derrumbada por Kim Feng. Al ser provocado por Kim Feng una vez más, Jian Shaoyang se enfureció inimaginablemente. Y esta vez, ya no tenía planes de jugar con Kim Feng. Quería matar a Kim Feng con sus propias manos. Los matones del Eagle Club O se dieron un paso adelante para detener a Kim Feng. En cuanto a matar a Kim Feng, naturalmente sabían que era imposible. Después de todo, la otra parte fue la que mató a Barbarian y salió ilesa. No eran rival para él. Fuera de mi camino. La fuerza interna de Kim Feng estaba al borde de un estallido y era mucho más vigorosa de lo habitual. Cada vez que atacaba, usaba asimilación de asteroides, enviando a estos guerreros antiguos, que solo eran de nivel G8 o G9, volando en el aire. Auge. Kim Feng era como una bomba de tiempo. Dondequiera que fuera, se producirían explosiones. Tomó a Bailly y rápidamente subió la escalera de seguridad. Después de varios pasos, Kim Feng había llegado al primer piso y salía corriendo. Un grupo de personas lo perseguían. Con la aparición del grupo de personas maliciosas, los barrios marginales se sumieron en un modo caótico, todo se puso patas arriba. Kim Feng se deslizó hacia un callejón oscuro. Queriendo perderse de la vista de estas personas, quería que Bailly lanzara su teletransportación espacial y escapara del asedio de estas personas. Al momento siguiente, una persona al frente estaba bloqueando el camino. Esta figura humana era fantasmal y su aura también era increíblemente poderosa sin ningún intento de ocultar sus poderes. Guerrero antiguo de nivel F7. Este era prácticamente un objetivo que Kim Feng no tenía forma de desafiar. Morir. Tian Shaoyan rugió y una sombra surgió de la espada en su mano. La sombra de la espada envolvió a Kim Feng, aparentemente queriendo destrozarlo. Este era en realidad un tipo poderoso de artes marciales. Kim Feng tenía una gran sensación de que su vida estaba en peligro de muerte. Xiao Bai. Kim Feng gritó sin darse cuenta, queriendo que Bailly activara su teletransportación espacial para huir del peligro, y Kim Feng podría aprovechar la oportunidad para matar a la otra parte. En el momento siguiente, todo el cuerpo de Bailly de repente brilló en plata. El vestido de Bailly se balanceó y su largo cabello bailó con el viento. No estaba claro desde dónde brillaba la luz de la luna mientras el callejón estaba iluminado aparentemente de la nada, rodeando la figura de Bailly. En el momento siguiente, surgieron cuatro rayos de luz plateada. ¿Qué familiar era esta luz? Esta era definitivamente la runa espacial. Hoja espacial. Bailly gritó tiernamente, señalando a Jian Shaoyan. Ir. La luz brilló y desapareció, y la pupila de Kim Feng se encogió de repente. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Cuando la luz plateada reapareció, estaba al lado de Jian Shaoyan. Soplo. 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 El cuerpo de Jian Shaoyan se sacudió violentamente un par de veces. La sombra de la espada desapareció en el aire. No sólo eso, Jian Shaoyan no pudo mantener el equilibrio y instantáneamente cayó al suelo. Le cortaron todos los miembros. Las heridas estaban muy limpias y limpias, ya que prácticamente fue cortado en un palo humano. Kim Feng no pudo evitar sentirse atónito. Maestro, absorba rápidamente su fuerza interna. Instó Bai Li. Kim Feng respiró hondo y finalmente recuperó el sentido. Realmente había subestimado a Bai Li. Después de todo, el actual Bai Li no era más que un rey bestia de nivel F. Tratar con un antiguo guerrero ordinario de nivel F que rara vez luchaba en la naturaleza fue pan comido. Y en ese momento, Jian Shaoyan cayó al suelo, todavía vivo. Intentó levantar el cuello y mirar a Bai Li. Una gran sensación de incredulidad inundó sus ojos. ¿Tú? ¿Quién diablos eres tú? Jian Shaoyan nunca había visto un movimiento tan horrible. Aunque quería evadirlo en ese momento, no logró esquivarlo, era como si los ataques hubieran estallado directamente desde su interior. Además, también escuchó las palabras que escupió Bai Li. Hoja espacial. ¿Es esto una runa espacial? ¿Lo que significa que esta mujer es en realidad una poderosa usuaria de habilidades espaciales? Esto ni siquiera era parte de los diez departamentos principales, solo algunas ultra bestias poderosas podían poseer esta habilidad. No necesitas saber quién es ella. Está bien, dijo Qin Fen con frialdad, y obviamente podía ver los ojos codiciosos de Jian Shaoyan cuando estaba mirando a Bai Li hace un momento. Asimilación de asteroides. Presionó el abdomen de Jian Shaoyan con una mano y una fuerza de absorción estalló, tragándose toda la fuerza interna del cuerpo de Jian Shaoyan. Jian Shaoyan quería resistir, pero no tenía forma de hacerlo. Sus extremidades habían desaparecido y sangraba demasiado. Incluso si Qin Fen no hubiera atacado, no había forma de que hubiera sobrevivido. Ahora, incluso si quisiera usar el comunicador para pedir ayuda, ya era imposible. Después de absorber la fuerza interna de Jian Shaoyan, el Dan Tian de Qin Fen fue arrojado a un estado violentamente turbulento. Fuego del infierno. Qin Fen reprimió la violenta fuerza interna. Con un estallido de su habilidad, los rastros del cuerpo de Jian Shaoyan fueron borrados. Jian Shaoyan quedó completamente reducido a cenizas en una llamarada de fuego. El propietario del Eagle Club USA de generación, y el oscuro e influyente señor detrás de los barrios marginales, estaba muerto. Quebrar. Los crujidos provenían del hilo de cuentas de Buda en la mano de Jian Shaoyan, que rápidamente se quemó hasta quedar crujiente. Sin embargo, una cuenta gris salió rodando, con un brillo plateado pálido especial que apareció en ella. En realidad, este era un equipo de runa espacial. Si Qin Fen no quemara el cuerpo de la otra parte, habría pensado que era solo un accesorio plateado entre las cuentas. Vamos. Qin Fen recogió la cuenta y le dijo a Xiao Bai, y los dos desaparecieron de donde estaban. Hasta que los matones del Eagle Club USA vinieron a investigar, nadie notó las insignificantes cenizas en el callejón oscuro. Y no sabían que este era el lugar donde aniquilaron a su jefe. Con la teletransportación de Bai Li, en menos de un minuto, Qin Fen había regresado a su casa en el jardín Qinggu. Qin Fen inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, mirando dentro de su propio Dan Tian. La situación no llega mejor que la de ayer. Las fuerzas internas podrían ser un montón de desorden, pero Qin Fen tenía exactamente 62 hilos de fuerza interna que eran fuertes y poderosos, y ocupaban el papel principal. Las otras fuerzas internas confusas no pudieron causar una onda desde dentro. Sin embargo, esas eran las fuerzas internas que su Dan Tian podía acomodar. Ahora, había demasiados, hicieron que Qin Fen sintiera que su Dan Tian estaba a punto de estallar. Absorber. Qin Fen comenzó a tragar la cosecha de hoy como una ballena. Las cinco personas en el ring le habían dado a Qin Fen 51 hilos de fuerza interna que ahora estaban apretados hasta el punto de casi deformarse. Lo que fue más aterrador fue la fuerza interna de Jian Shaoyang que tenía precisamente 63 hilos. Después de un estallido de su habilidad de absorción, los hilos de las fuerzas internas fueron tragados enteros, fortaleciendo rápidamente sus meridianos. Posteriormente, las fuerzas internas volvieron a ser puras y regresaron a su Dan Tian. Los 62 hilos de fuerza interna existentes de Qin Fen comenzaron a aumentar. 73 y 86 y 99 hilos fuertes y poderosos hilos de fuerza interna prácticamente mostraban un estado de difusión, ocupando todo su Dan Tian, y no podían apretar ni el más mínimo hilo. Sin embargo, aún no se habían restablecido todas las fuerzas internas. Asimilación de asteroides Qin Fen intentó realizar múltiples tareas y reunió su asimilación de asteroides. Retumbar Parecía haber una explosión dentro de su Dan Tian. Su Dan Tian se había expandido hasta su límite máximo y ahora podía acomodar aún más fuerzas internas. Mientras que todos los hilos estaban completamente destrozados. Entonces, las fuerzas internas se condensaron en una nube de niebla. Qin Fen cerró los ojos y una nube de humo prácticamente echaba humo desde su frente. El aura que exudaba de repente aumentó exponencialmente. Guerrero antiguo de nivel G, fuerza interna como la seda. Guerrero antiguo de nivel F, fuerza interna como la niebla. En ese momento, Qin Fen finalmente fue ascendido de nivel G a guerrero antiguo de nivel F. ¡Uf! Qin Fen dejó escapar un largo suspiro. Abrió los ojos y sus ojos brillaban. En este momento, podía sentir el alcance de su propia fuerza. Sin embargo, el sentimiento desapareció tan rápido como llegó. Después de todo, antes del renacimiento, Qin Fen era uno de los que había alcanzado el nivel A. Una vez que se hubo calmado mucho, frunció el ceño. Si el hecho de que Qin Fen hubiera matado a los cinco guardias de League el Club Ouse ayer no fue capaz de causar un alboroto, lo que hizo hoy seguramente cambiaría el lugar. Una vez que esas personas descubran que Jian Shao Yan había desaparecido, seguramente podrán rastrearlo hasta Qin Fen. Incluso podría haber personas que ya estuvieran persiguiéndolo en este momento. Todo esto fue un problema para él. Qin Fen lo pensó, levantó la mano y marcó el número del comunicador de una persona. Shue Xing Fu ya estaba en el país de los sueños, pero aún así le despertó el sonido de su comunicador, especialmente el tono que se había fijado. Miró la hora y ya eran las dos en punto. Querido, ¿quién es? Está bien, solo duerme. Shue Xing Fu estaba un poco molesto pero tuvo que contestar el teléfono, por lo que le dio unas suaves palmaditas a su esposa que estaba a su lado y salió de la habitación. Hermano, es tarde. ¿Qué pasa? Esto no era ni tarde ni mañana, y este niño, Qin Fen, realmente tenía demasiada energía. Sí, quiero avisarte. Qin Fen dijo. Para ustedes, deberían ser buenas noticias. Shue Xing Fu se despertó completamente ante sus palabras. Cuando pensó en Qin Fen asesinando a él y anteriormente, también había dicho que quería darle a Shue Xing Fu algunas buenas noticias. Lo que no sabía era quién era el que tenía tan mala suerte esta vez. No importa quién fuera, Shue Xing Fu estaba emocionado. Espera un momento, iré a verte ahora mismo. Hablaremos cuando nos encontremos. Naturalmente, algunas cosas no se pueden transmitir a través del comunicador. Shue Xing Fu colgó su comunicador, se puso una prenda al azar y se dirigió al jardín Qin Ku. Después de media hora, Shue Xing Fu estaba sentado en la sala de estar de Qin Fen aturdido porque no podía creer lo que oía. Di eso de nuevo, ¿quién acabas de decir que era? ¿Jian Shaoyang? ¿Mataste a Tian Shaoyang? Sí, por supuesto que probablemente no sepan que Tian Shaoyang está muerto y no hay evidencia que demuestre que yo lo maté. Sin embargo, pueden llegar al fondo de esto. ¿Puedes ponerlos en una situación difícil? Qin Fen levantó su taza y tomó un sorbo con indiferencia, como si lo que acababa de decir no fuera nada fuera de lo normal. Shue Xing Fu vio que Qin Fen no parecía estar bromeando. Sin embargo, esta vez no pudo quedarse quieto. Dijiste que mataste a él y, te creí. Pero ahora estás diciendo que mataste a Tian Shaoyang, ¿cómo diablos se supone que voy a creerte? Tian Shaoyang puede ser una escoria, pero también es un guerrero antiguo de nivel F7. Al ver que se negaba a darse por vencido hasta que se hubiera ido toda esperanza, Qin Fen sacó la cuenta de plata en ese momento exacto. Este es el equipo de runas espaciales de Tian Shaoyang. No usé nada dentro, puedes llevártelo. El equipo espacial rune de Tian Shaoyang era en realidad más pequeño que el de Eli, solo un metro cuadrado de ancho. Sin embargo, había muchas cosas en él. Armas de fuego, equipos de runas brillantes tanto azules como violetas, incluso una enorme pila de drogas y una tarjeta negra sin nombre. Había alrededor de 50 millones de yuanes en la tarjeta negra y Qin Fen la guardó con él. Después de todo, Qin Fen estuvo en el ring ayer y Eagle Club Ouse no le pagó lo que le debía. En cuanto al resto, Qin Fen no tenía ningún interés en ellos. Tian Shaoyang no era muy bueno peleando. Esos equipos de runas eran todos estándar y no estaban hechos a medida. Obviamente, a Tian Shaoyang no le importaba mucho y Qin Fen tampoco estaba dispuesto a usar algo que otras personas habían usado antes. Como tal, preferiría dárselo a Shue Xing Fu. Shue Xing Fu miró el equipo despatía al rune. Había estado luchando contra los hombres del Teniente de Alcalde durante tantos años, por lo que conocía a los subordinados de usuarios de habilidades de nivel F del Teniente de Alcalde como la palma de su mano. Shue Xing Fu se estremeció por un momento, su sangre corría hacia su cerebro y sus ojos estaban emocionados cuando miró a Qin Fen. Tú, chico, hiciste algo enorme. Shue Xing Fu comenzó a pensar profundamente y caminaba de un lado a otro, pensando constantemente en el asunto en cuestión. Y pronto se dio cuenta de uno de sus puntos clave más cruciales. En cuanto a Lim Zen, no debes tenerle miedo. Aunque es Teniente de Alcalde, no es tan poderoso como el Alcalde Zen. Y ahora ha sido enviado a rodear y reprimir al cuerpo de cadáveres. Qin Fen frunció el ceño. ¿Se fue al desierto? Sí. No sé si lo sabes o no, pero ha aparecido una gran cantidad de zombies en las afueras de la ciudad de Chengian. Me temo que su líder es probablemente un rey bestia de nivel F. Como tal, las cuatro zonas y la ciudad de Chengian han enviado usuarios de habilidad de nivel E. Lo sé. Qin Fen asintió, naturalmente lo sabía. La existencia del nivel del rey bestia, si fuera un humano del mismo nivel, requería que decenas de miles de ellos lo rodearan y reprimieran para poder ganar. Además, habría innumerables muertes y heridos. Como tal, para ganar con un costo mínimo, los humanos definitivamente eliminarían a los fuertes. Los usuarios de habilidades de nivel E. Lo sé que luchaban contra un rey bestia de nivel F fue una batalla con un resultado incierto. Esa fue también la razón por la cual Bai Li acababa de matar a Jian Shaoyang tan fácilmente hoy. Sin embargo, si Lin Zen había ido al desierto y también planeaba ir allí después, también significaba que Qin Fen tendría que enfrentarse a él tarde o temprano. Después de pensarlo por un tiempo, a Qin Fen definitivamente no le molestó. Mientras estas personas no estuvieran seguras de que Qin Fen fue quien mató a Jian Shaoyang, Lin Zen no tendría ninguna razón para venir por Qin Fen. Sin embargo, para Lin Zen, un antiguo guerrero que acababa de despertar durante un mes era como un bebé que acababa de aprender a gatear. Cuando llegara el momento, mientras Qin Fen no atrajera específicamente la atención de Lin Zen, Lin Zen no atacaría a Qin Fen en la naturaleza. Recuerda, desvía su atención de mí. Dijo Qin Fen. Shue Xing Fu sonrió irónicamente, realmente no podía entender qué tipo de complots tortuosos tenía en mente este joven. En términos generales, si alguien matara a Jian Shaoyang, esa persona seguramente sería un gran alborotador. Esa persona tendría que solicitar la ayuda y el apoyo de Shue Xing Fu o de la alcalde Zen para poder protegerse. Sin embargo, la forma en que sonaba Qin Fen era bastante contundente, como si estuviera dando una orden. Era como si fuera algo que Shue Xing Fu debía hacer por Qin Fen. Sin embargo, cuando Shue Xing Fu miró el equipo espatía al rune en su mano, dejó escapar un suspiro nuevamente. Si le diera a Qin Fen esta ventana de oportunidad, tal vez dentro de dos meses, el artículo que se le entregaría sería el equipo espatía al rune de Lin Zeng. Relajarse. Con todo lo que hay adentro, puedo sellar completamente League el Club Ouse o incluso reemplazarlo. Incluso después del juicio final, estas cosas en el equipo espatía al rune de Jian Shaoyang fueron suficientes para tocar los nervios de la gente, y el resultado final de la pena legal aquí fue la muerte. Después de todo, todos los criminales eran personas con una fuerza excepcional. A menudo, después de infringir la ley, siempre que pudieran evitar ser capturados, podrían vivir libremente. De lo contrario, la red de cazarrecompensas no sería tan animada. Qin Fen también asintió al escuchar las palabras de Shue Xing Fu. Está bien, esto debería ser suficiente. Oh, sí, serían 50 millones por tus cosas. Puedes pagarme unos días después. Shue Xing Fu, que hablaba de manera dominante al principio, de repente se sintió débil al escuchar las palabras de Qin Fen. Qin Fen realmente sabía cómo obtener el valor que quería. Sin embargo, la noticia que Qin Fen le había dado también valió la pena el precio, incluso superándolo con creces. Incluso Shue Xing Fu no se atrevió a negociar con Qin Fen. Está bien, está bien, déjame hacer los arreglos necesarios. Te prepararé el dinero inmediatamente. Shue Xing Fu no se quedó mucho tiempo. Después de todo, los dos habían estado hablando durante más de una hora y ya eran las 3, 30 am. Dentro de poco amanecería. Después de que Shue Xing Fu se fue, Qin Fen también se sintió más relajado. Después de lavarse un poco, Qin Fen entró en su habitación y de repente se detuvo en sus pasos. Incluso sin luz, Qin Fen, que había despertado las runas oscuras, todavía podía ver en la oscuridad. En la enorme cama, la chica deslumbrantemente hermosa que yacía de lado había entrado en el país del sueño, y había un rastro de manchas de agua sospechosas en la comisura de su boca. Mirándola, parecía pura y encantadora y encantadora al mismo tiempo. No solo eso, la otra parte también se había puesto el pijama de seda que Qin Fen le compró durante el día, sin nada más debajo. Qin Fen respiró hondo y quiso ir a dormir a la habitación de invitados. En el futuro, tuvo que enseñarle a Xiaobai que el contacto físico entre hombres y mujeres estaba prohibido. Con este pensamiento, los pies de Qin Fen parecían estar atrapados en el suelo. Si me voy, ese pequeño antepasado definitivamente no estará contento. Está bien, de todos modos ella es solo una pequeña zorra. Confortándose así, Qin Fen finalmente pudo relajarse mientras levantaba naturalmente la manta y se acostaba. El pequeño zorro dormía semiconsciente. Sintiendo que se acercaba la temperatura corporal familiar, se acercó apresuradamente a Qin Fen y lamió su mejilla al mismo tiempo antes de reanudar tranquilamente su sueño. Qin Fen. Y infierno sangriento. Qin Fen controló su conciencia, transfiriéndola del pequeño zorro y colocándola en su núcleo de habilidad. Ahora, había avanzado a un guerrero antiguo de nivel F, pero el nivel de usuario de habilidad de Qin Fen aún no había sido ascendido. La razón principal fue que Qin Fen aún no había encontrado una manera de practicar su conciencia. Por supuesto, el poder de los usuarios de habilidades fue bendecido, pero también fue extremadamente difícil de promover. Esto era algo de lo que Qin Fen ya había oído hablar antes de su renacimiento. Sin embargo, una vez que un usuario de habilidad pudiera ser promovido, la persona sería una fuerza apocalíptica, que estaba mucho más allá de la de los antiguos guerreros. No me digas que tengo que ir a matar artilleros. Aunque había artilleros por todas partes, tampoco era fácil matarlos aunque quisiera. El underground boxing arena fue un caso especial. Con tales pensamientos en mente, Qin Fen solo pudo instar a su conciencia a rotar el núcleo de habilidad paso a paso y luego comenzar a buscar las runas que podrían organizar sus habilidades de acuerdo con la conferencia dada por Chen Chao. Después de una tortura matutina, tanto Qin Fen como Bai Li, que se había transformado en un pequeño zorro, entraron al campus. El curso de la mañana seguía siendo teoría de las runas, y hubo un periodo de curso de análisis de ultra bestias. El curso de Gunslingin fue por la tarde. Con la excepción del curso de runas, los otros cursos fueron totalmente inútiles para Qin Fen. Después del curso de runas, Qin Fen estaba a punto de levantarse y dirigirse a la biblioteca. Sin embargo, fue detenido por una chica con cola de caballo. Qin Fen, nuestra clase de usuarios de habilidades ha creado un grupo de contacto de comunicaciones. Por favor deja tus datos de comunicador para que sea conveniente contactarte. Si seguro. Qin Fen asintió y no rechazó. Dejó su número de contacto y se unió a la clase de habilidad. Quien lo invitó a unirse fue el monitor de la clase de habilidad, Zhao Yu. Zhao Yu era un usuario de habilidad de fuego que había logrado un ave tanto en conciencia como en talentos elementales durante los exámenes. No sería una sorpresa que se convirtiera en la más fuerte de la clase. Después de todo, ella tenía un gran talento. Por lo tanto, no era de extrañar que la hubieran elegido como monitora de la clase. Qin Fen se saltó el curso de análisis de ultra bestias y fue a la biblioteca. La biblioteca era muy espaciosa y no había muchos libros. La mayoría de ellos eran trozos y trozos de patatas fritas. Habilidades oscuras. Los ojos de Qin Fen brillaron de repente. Realmente había información sobre las habilidades oscuras. Qin Fen insertó el chip en su comunicador y su contenido era sorprendentemente pequeño. Solo cuando estaba leyendo la información, Qin Fen pudo entender por qué era así. La Universidad de Cheng Bei existía desde hacía más de 50 años. Durante este periodo, solo aparecieron dos usuarios de habilidades oscuras. La fuerza del primer usuario de la habilidad oscura fue increíble. Sin embargo, después de graduarse, se unió a la coalición oscura y se convirtió en un convicto extremadamente poderoso en libertad. Poco después, lo mataron. Esto probablemente fue algo vergonzoso para la Universidad Cheng Bei. El segundo usuario de habilidades oscuras apareció hace más de 20 años. Después de descubrir que era un usuario de habilidades oscuras, quiso venir a la escuela para adquirir conocimientos. Finalmente descubrió que tampoco existían tales registros en la escuela. Sintiéndose impotente, se quedó medio año y finalmente dejó atrás toda la información que había recopilado por sí mismo. Espero que los futuros jóvenes que han despertado sus habilidades oscuras puedan dejar la información de sus runas aquí, descendiente de Fuce. En teoría, las habilidades básicas de los 10 departamentos principales son las mismas, al igual que la apariencia de las runas. Sin embargo, tanto los colores como los efectos son diferentes. Aquí está el ejemplo más simple y después de muchos intentos de investigación, creo que las habilidades oscuras mencionadas anteriormente realmente existen, pero no encontré las habilidades correspondientes de otros departamentos y el más fuerte es el dedo de la muerte que fue desatado por un hombre vestido de negro en una grieta en el oeste 67 años después del día del juicio final. Con el dedo apuntando hacia abajo, una luz negra cruzó el cielo y mató a un usuario de habilidad de nivel S, aniquilándolo. Su cuerpo fue destruido sin dejar nada atrás, y asustó a las tres élites de nivel S más fuertes en el acto y al mirar las noticias, Kim Fen no pudo calmarse durante bastante tiempo. El dedo de la muerte. Una habilidad tan aterradora. El dedo de la muerte en realidad podría acabar incluso con los usuarios de habilidades de nivel S, ¿qué tan poderosa era esta habilidad? No sabía si la runa dedo de la muerte estaba entre los más de mil millones de archivos de runas que poseía o no. Kim Fen comió un poco de carne seca almacenada en el espacio de Xiao Bai al mediodía y luego continuó buscando más información. Esta vez, estaba buscando información sobre las runas de otros departamentos. Especialmente runas de fuego. Después de todo, el propio Kim Fen también poseía runas de fuego mutantes. Cuando estaba tan absorto en su lectura, su comunicador libró. Kim Fen lo miró y en realidad era Zhao Yu quien acababa de agregarlo. Monitor, ¿qué pasa? Preguntó Kim Fen casualmente. Kim Fen, ¿por qué volviste a faltar a clase? El profesor del curso Gunslingin está comprobando tu asistencia. Ya has faltado a clase dos veces y nuestra profesora está molesta. ¿Aún vas a la escuela? Date prisa y ven a clase. También había un poco de miedo en su voz. Kim Fen guardó silencio por un momento y parecía haber pensado en la escena en la que el monitor de la clase estaba siendo reprendido por un estudiante como él. Después de todo, el profesor del curso Gunslingin era un profesor que desahogaba su ira contra todos. Muy bien, ya voy. Bien bien. Ven rápido, estamos en el campo de tiro. Bueno. El campo de tiro de la Universidad de Chengbei se construyó en el nivel más alto del pabellón de deportes. Se llamaba campo de tiro, cuando en realidad era un recinto cubierto. Después de todo, había muchos lugares para reunirse. El gimnasio también tenía ocho pisos. Cuando Kim Fen llegó tomando el ascensor, el curso ya había durado veinte minutos. Cuando Kim Fen entró, todos los estudiantes miraron a Kim Fen y el maestro, naturalmente, miró hacia arriba. ¿De qué clase es este estudiante? ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás tomando esta clase? Dijo sarcásticamente el profesor de Gunslingin. Zhaoyu no solo temía que Kim Fen fuera derrocado, sino que también temía que su maestro perdiera los estribos. Ella rápidamente dijo. Maestro Yang, este es un estudiante de nuestra clase de habilidades. Él está aquí para asistir a tu clase. ¿Qué pasó con la clase de habilidades? El señor Yang de repente levantó la voz, hasta el punto de que era casi ensordecedora. No creas que eres increíble solo porque has despertado tus habilidades. Cuando tu fuerza es baja, ¿qué pueden hacer tus habilidades? ¿Puedes encender un cigarrillo? ¿Puedes tomar una copa? ¿Puedes plantar trigo y apretar un tornillo? Realizar el curso Gunslingin puede ser complementario para todos ustedes, pero esta es una habilidad que les salvará vidas. Si no quieres aprender, vete lo antes posible. El tono del maestro Yang era inadecuado e incluso había rastros de celos en sus ojos. Estaba muy gruñón. Ayer, en la primera clase, les dio a sus alumnos una muestra de la ira de Dios, usando una pistola de la vieja escuela, ni siquiera les indicó que se pusieran los tapones para los oídos antes de proceder a acertar algunos objetivos, provocando que sus oídos zumbaran terriblemente. De esta manera, dejó una profunda impresión en los estudiantes, e incluso le tuvieron un poco de miedo. En este momento, Kim Fen caminó lentamente hacia adelante y miró el banco que tenía armas encima. Kim Fen dijo con frialdad. Maestro, lo que usted dijo que usamos armas de fuego para protegernos no está mal. Sin embargo, tenemos la libertad de aprender lo que queramos en esta universidad. Por tanto, creo que este curso no me sirve para nada. ¿Por qué debería seguir viniendo a esta clase? ¿No es útil en absoluto? El maestro Yang se enfureció mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Qué diablos quieres decir con que no es útil en absoluto? ¿Estás loco, chico? ¿Eres ahora un usuario de habilidad de nivel G? Si no, ciérralo. Sin armas de fuego que te protejan, ¿de qué te servirán tus habilidades? Incluso en el futuro, otras personas te protegerán como a un animal precioso. Los estudiantes de la clase claramente no estaban de acuerdo con lo que dijo. Se reconocía que los usuarios de habilidades eran los más fuertes entre todas las profesiones de combate, pero sonaba como algo despreciable según lo que dijo. Todos eran usuarios de habilidades, por lo que lo que dijo el profesor Yang en realidad los degradó directamente. Estas personas habían despertado sus habilidades y todavía estaban orgullosas de su suerte hasta ahora. Kim Fen se rió fríamente, su voz mezclada con burla. Maestro, en realidad no estoy hablando de armas. Lo único que digo es que no necesito aprender lo que me estás enseñando. ¿Qué? El maestro Yang estaba completamente furioso. Nunca antes un estudiante lo había tratado así. Kim Fen no debe haber visto la habilidad que había mostrado el día anterior. Niño, lo creas o no, no dejaré que te gradúes. El curso Gunslingin es el segundo curso más importante para la clase de habilidades, pero tienes la audacia de decir que no vale la pena aprender lo que estoy enseñando. ¿Oh? ¿Graduado? Kim Fen no pensó por un momento y sintió que estas palabras del maestro Yang, que rugía como un perro rabioso, finalmente lograron amenazarlo. Bueno, en ese caso, ¿por qué no simplemente evalúas mis habilidades? Si paso la evaluación, no vendré a clase en el futuro y tendrás que completar mi boleta de calificaciones con la máxima puntuación. ¿Qué opinas? El profesor Yang sonrió salvajemente. Bien, tienes bastante agallas. Nunca había visto a una persona tan loca como tú. Tu nombre es Kim Fen, ¿verdad? Hagamos esta evaluación. Si fallas, lárgate de la Universidad de Chengbei inmediatamente. La gente de los alrededores de repente exclamó en voz alta, aparentemente sin esperar que el maestro Yang lo dijera. Maestro Yang, no creo que sea una buena idea. Es mejor si castigas a Kim Fen y él vendrá a tu clase todos los días. Los otros estudiantes de la clase no se atrevieron a hablar, pero todos sintieron que el profesor Yang había ido demasiado lejos. ¿Soy yo el maestro o tú eres el maestro? Hazte a un lado. No puedo enseñar a un estudiante así. No lo quiero en mi clase. Al ser azotada, Zhao Yu se encorvó tímidamente y bajó la cabeza con los ojos rojos. En este momento, el rostro de Kim Fen estaba completamente helado. El maestro Yang fue realmente demasiado. Sin embargo, sin esperar a que dijera nada, el profesor Yang sacó un arma de la maquinaria. Era solo una pistola. Los usuarios de la habilidad aprenderían a usar pistolas que eran fáciles de transportar. Pero obviamente, la mano de obra de esta arma era mucho más complicada que la de otras armas de fuego y parecía mucho más poderosa. Ensamble esta arma en menos de 30 segundos y luego apunte a la diana. Una puntuación media de 8 puntos en 10 tiros se contará como nota aprobatoria. Todos guardaron silencio una vez más porque no esperaban que el contenido de la evaluación fuera tan difícil. Después de todo, cuando estaban en la academia secundaria, lo máximo que hacían era asistir a algunas clases de combate y no se encontraban con clases de gunslinging. Ayer acababan de aprender a desmontar una pistola básica. En cuanto a esta pistola que era tan complicada y que pronto fue desarmada, no supieron decir qué era. Kim Fen la sintió y su rostro estaba tranquilo. Maestro Yang, ¿por qué no se une a mí también en esta evaluación? Si fracasas, también podrás salir de la universidad de Chengubei. ¿Qué opinas? Tú, niño, rehúsa rendirte hasta que se acabe toda esperanza, eh. El maestro Yang se burló, pensando que Kim Fen se había enojado. La otra parte simplemente no pudo ver claramente sus movimientos y ahora quería que el maestro Yang participara en la evaluación con él. De esta manera, podría imitar sus movimientos para armar la pistola y luego dar en el blanco al azar. Siempre que todos los tiros estuvieran por encima de los ocho puntos, esta apuesta sería la victoria de Kim Fen. Sin embargo, el profesor Yang no tenía intención de rechazar su desafío. Está bien. Te mostraré quién es el verdadero artillero aquí. El maestro Yang chasqueó los dedos e hizo crujidos. Sacó un arma de fuego del mismo modelo y la desarmó en el banquillo. A Zaoyu se le ocurrieron los ojos rojos y se convirtió en árbitro y cronometrador. Listo, vete. Con esas palabras, el duro hizo su movimiento al mismo tiempo. Los movimientos de Kim Fen fueron rápidos. Los componentes cambiaron de forma ante su más mínimo toque. Tras una observación más detallada, en realidad era su secuencia de reensamblaje. Cachac, cachac. Las manos de Kim Fen fueron tan rápidas que casi parecían formar un espejismo. Su cuerpo mejoró ya sea en términos de fuerza, velocidad o agilidad. Además, Kim Fen una vez había absorbido la conciencia de un pistolero de nivel F. Tenía un fuerte sentido de percepción. Por lo tanto, ya tenía una comprensión completa de estas maquinarias cuando el maestro Jan las desmontó. Antes de que Kim Fen renaciera, había pasado por un entrenamiento extremadamente duro para convertirse en un guerrero antiguo de alto nivel. Sin embargo, en sus primeros años las armas siempre estuvieron a su lado. Después de todo, las armas de fuego eran un arma de largo alcance. Incluso un guerrero antiguo tenía limitaciones en términos de su alcance. Kim Fen empezó de la nada. Ser artillero era un trabajo casi exclusivo de los ricos. El mantenimiento de las armas por sí solo supondría un coste enorme. Por lo tanto, Grimm siempre había reparado las armas él mismo. Desmontarlo no fue más que un esfuerzo insignificante. El resto de sus compañeros de clase tuvieron dificultades para aprender la habilidad de disparar. Sin embargo, en sus manos, el arma se había transformado en un objeto diferente. El maestro Jan, que al principio se mostró indiferente, estaba a punto de levantar la cabeza y lanzar insultos burlones. Sin embargo, vio que Kim Fen estaba a medio camino de ensamblar su arte. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cinco segundos? ¿Seis segundos? Los ojos del profesor Jan estaban muy abiertos por la incredulidad. Sus manos comenzaron a moverse más rápido. Sin embargo, en su estado de caos, sus movimientos estaban lejos de ser los mejores. ¡Cachac! Kim Fen terminó de ensamblar su arte. ¡Tic! Tiempo. 9, 31 segundos. Inmediatamente después de eso, el maestro Jan escuchó un disparo. ¡Bam! Kim Fen levantó el brazo. No parecía haber apuntado correctamente el arma, pero pudo alcanzar uno de los objetivos. Debe ser un tiro de suerte. El maestro Jan pensó así en el fondo, mientras esperaba que Kim Fen fallara el objetivo. Pero no se pudo engañar a la voz mecánica que sonó. 10 puntos. ¡Bam! 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 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. ¡Bam! 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 Seguían llegando sonidos de 10 puntos. Los disparos eran ensordecedores. Pero la frase 10 puntos fue como un gran insulto. En este momento, el maestro Jan ni siquiera había terminado de ensamblar su arma todavía. Kim Fen colocó tranquilamente su arma encima del banco y su sonido despertó al profesor Jan de su aturdimiento. Podía sentir su rostro calentarse como una oleada de aire caliente entrando en su cabeza. Si tan solo hubiera un agujero por el que pudiera meterse. Maestro Jan, ¿esto significa que obtendré la máxima puntuación en el examen? Dijo Kim Fen con calma. Por supuesto, la apuesta anterior fue solo un arrebato repentino de mi parte. No te lo tomes en serio. La expresión del profesor Jan era sombría. Este estudiante en realidad estaba echando más leña al fuego. Incluso si lo tratara como una broma, ya había perdido todo el orgullo que tenía. Katan. Arrojó los componentes de su arma sobre la mesa de trabajo. No puedo enseñarle a un estudiante como tú. Puedes dar esta clase en su lugar. La maestra escupió esas palabras y se giró para irse. El maestro Jan cerró la puerta de golpe y luego se hizo un silencio de muerte en el campo. Kim Fen, eres increíble. Los ojos de Zhao Yu se llenaron de admiración. El maestro Jan mostró sus habilidades ayer, pero solo obtuvo 4 10 puntos y 1 9 puntos. Al final, incluso dijo que no estaba en su mejor momento. Sin embargo, los 10 disparos casuales de Kim Fen no estuvieron plagados de dudas en absoluto. Su reensamblaje del arma también fue rápido. Comparado con las habilidades del profesor Jan, fue una clara victoria. Kim Fen, enséñanos. Sí, el profesor Jan se fue de todos modos. ¿Qué clase de maestro es él, tan irresponsable? ¿Pensó que podría ignorarnos? Somos usuarios de habilidades. Sí, parece que el profesor Jan siempre está buscando iniciar una pelea con nosotros. Kim Fen observó mientras sus compañeros de clase se quejaban del maestro. Sin embargo, Kim Fen había ahuyentado al maestro. No estaba seguro de si el profesor Jan seguiría asistiendo a las próximas clases, pero una cosa era segura. No volvería a la clase de hoy. Aún faltan 10 minutos para el recreo, te mostraré lo básico. La multitud aplaudió cuando escucharon que Kim Fen les iba a enseñar. Sin embargo, algunos de ellos mostraron bastante despectivos al respecto. Sintieron que Kim Fen solo estaba tratando de presumir. Los usuarios de habilidades provenían de una amplia gama de personalidades incluso durante sus años de academia intermedia. La mayoría de los que estaban inscritos en la clase superior de la academia avanzada tuvieron simplemente suerte de haber despertado sus habilidades. Había quienes disfrutaban aprendiendo, pero también había quienes lo detestaban. A Kim Fen no podría importarle menos. Solo necesitarás practicar cómo montar y desmontar el arma. Sin embargo, disparar constituye una gran parte de nuestra ventaja. Los usuarios de habilidades poseen una conciencia despierta naturalmente y, a menudo, pueden llegar a ser mejores que los artilleros. El arma es solo una herramienta, la parte más importante es el usuario. Kim Fen les explicó cómo inyectar su propia energía consciente en el arma. La multitud se volvió adecta en un corto periodo de tiempo. Algunos de los estudiantes con mayor conciencia podían alcanzar ocho puntos de manera constante. Como el maestro no estaba allí, no había límite para el uso de municiones. Los estudiantes dispararon con entusiasmo. Incluso aquellos que anteriormente despreciaban a Kim Fen se divirtieron disparando. La clase de la tarde fue una introducción a la geografía. Kim Fen regresó a la biblioteca sin dudarlo. Sin embargo, Chen Chao lo llamó a la oficina del consejero. Aunque Chen sabía que era testarudo, no sabía que sería tan testarudo. Era solo el segundo día y Kim Fen ya había ahuyentado al maestro artillero. Escuché que usaste solo nueve segundos para volver a ensamblar completamente la pistola T1 y que todos tus disparos fueron de diez puntos. ¿De dónde aprendiste eso? Preguntó Chen Chao. Kim Fen respondió sin rodeos. No lo aprendí de nadie. Tengo memoria fotográfica y no es fácil para las personas con alta conciencia dar en el blanco. Chen Chao se quedó sin palabras. Sabía que Kim Fen tenía un nivel de conciencia de rango ese. Señor, yo también tengo algunas preguntas que hacer. Kim Fen nunca perdería una oportunidad como esta. Dejó de lado todas las dudas que había encontrado mientras estudiaba sobre runas. Algunos de ellos fueron muy difíciles. Chen Chao comenzó a responder las preguntas que seguían llegando. Conforme pasó el tiempo, sonó la campana de alarma del despido del colegio. Señor, perdón por quitarle tanto tiempo. Te invitaré a cenar esta noche. Tsk, ¿estás intentando sobornarme? Vete a casa. Bien entonces. Gracias profesor. A Kim Fen no le importaba ser cortés con Chen para dejar una buena impresión. Chen Chao tenía un carácter amable pero era serio y confiable. Definitivamente fue un buen maestro. Pero era un tonto demasiado amable. Chen Chao todavía estaba pensando en las preguntas de Kim Fen incluso después de que se fue, lo que lo dejó sorprendido. ¿No lo llamé para hablar sobre Yang Fen? ¿Cómo los ignoró? Incluso le di matrícula. Chen Chao no sabía si debía llorar o reír. Al otro lado de las puertas de la escuela, Kim Fen y Zouao se habían encontrado. Vamos, psicópata. Cuéntanos cómo unirte a la caza contra el Corpse Course. He estado recopilando información sobre eso en los últimos días. Simple, muéstreles una insignia de usuario de aptitud de nivel G. Kim Fen puso en marcha su coche. La boca de Zouao estaba muy abierta. Quizás la sugerencia de Kim Fen era viable, pero aún así. ¿Podríamos hacerlo? Zouao no estaba seguro. Zouao ya tenía las capacidades de un nivel G. Pero cuando se trataba de luchar contra las criaturas de la grieta, solo se había topado con ellas una vez cuando lucharon contra los bebés de colmillos afilados. Incluso golpeó a un niño con colmillos afilados con un bate de béisbol. Aún así, la prueba de nivel G requeriría que matara de 200 ultra bestias de nivel G para obtener la certificación. Conmigo aquí, no tendrás que preocuparte. Kim Fen consoló a Zouao. Zouao empezó a murmurar. No me hagas parecer un pedazo de basura, no lo creo. Son solo 200 ultra bestias. Kim Fen sonrió gentilmente. No discutió con Zouao. Kim Fen y Zouao ingresaron al gran salón de certificación en la colonia Chengbei. Ambos parecían muy jóvenes y atrajeron la atención de muchos a su alrededor. ¿Obtener su certificación a una edad tan tierna? Probablemente solo lo estén probando. Tsk, no van a pasar la prueba. Están aquí para quemar dinero, ¿no les importan? Si tienen éxito, conseguiremos que se unan a nosotros. Veamos cómo va. Estas personas buscaban miembros del grupo en el gran salón de usuarios de habilidades. También había pequeños grupos de mercenarios y cazadores de cabezas de grandes empresas. Kim Fen y Zouao fueron a registrarse. Obtener la certificación de un usuario de habilidades era un asunto serio. Una vez que se hayan registrado, tendrían que desembolsar 10.000 yuanes. No recibirían un reembolso si no aprobaran la prueba. Eso es caro. Zouao sintió un pellizco, aunque Kim Fen fue quien pagó. Le pediré a mi papá que te reembolse. En este momento, a Zouao ya no le importaba. Kim Fen casualmente agitó su mano. Después de esta noche, ni siquiera te importará esa cantidad. Zouao pensó que Kim Fen podría pasar con confianza la prueba del nivel G. Si realmente tuvieran éxito, se convertirían oficialmente en usuarios de habilidades reconocidos. Incluso si no hicieran nada, podrían ganar 10.000 yuanes al mes con solo poner sus nombres en el tablero de la colonia. A medida que su fuerza creciera y siguieran obteniendo más certificaciones, podrían ganar 90.000 yuanes cada mes si alcanzaran el nivel del G9. Estas fueron solo las recompensas básicas. Aún quedaban muchos otros beneficios a tener en cuenta. Todas estas fueron tácticas empleadas para retener a los usuarios de habilidades en la colonia. La colonia necesitaba a estas personas para garantizar su seguridad. Prueba de fuerza, número 231, adelante. Es mi turno. Zouao avanzó y lanzó un puñetazo a la máquina de prueba. De hecho, hizo una prueba hace 3 días. En ese momento, su golpe anotó 516 puntos. Auge. El número aumentó rápidamente de un solo golpe. 678. En solo 3 días, su fuerza había aumentado en más de 150. Incluso Zouao se sorprendió. No realizó ningún entrenamiento especial estos últimos días. Todo lo que hizo fue practicar el vendaval de obsidiana de Kim Feng. Zouao estaba encantado. Evidentemente, este fue el trabajo de practicar la técnica Obsidian Gale. Aunque conocía el poder de Obsidian Gale, no esperaba que los efectos fueran tan buenos. Pensó que tendría que entrenar uno o dos años más. Después de eso fue la prueba de velocidad. Su velocidad se había duplicado en comparación con hace 3 días. El aumento de velocidad fue mucho mayor que el aumento de fuerza. La técnica Obsidian Gale era un Kung Fu interno que enfatizaba la agilidad. Has pasado la prueba. Por favor, entregue pruebas y grabaciones de 200 ultra bestias en 3 días. Si no lo completa después de 3 días, lo consideraremos una pérdida. El próximo periodo para enviar su registro será un mes después de eso. Zouao, que al principio estaba muy feliz, se puso pálido. 200 ultra bestias en 3 días, sería una hazaña difícil incluso si fueran a buscar al desierto. Kim Fen también pasó la prueba. Con el poder que poseía en este momento, un solo golpe probablemente anotaría más de 10.000 puntos. Por lo tanto, se contuvo y lanzó un suave puñetazo. Solo demostró un poco de su velocidad para pasar la prueba. Vamos. Kim Fen tocó el hombro de Zouao. ¿Ir a dónde? Zou siguió a Kim Fen mientras preguntaba con entusiasmo. Vamos a matar ultra bestias. ¿Ahora? Los ojos de Zouao se agrandaron. Ya eran las 5 de la tarde. El día de principios de primavera pronto oscurecería a las 7 pm. Era el momento en que las ultra bestias eran las más activas, y ahora iban a cazar ultra bestias. ¿No sería un suicidio? Justo en ese momento, algunas personas se habían reunido a su alrededor. Debes ser Zouao, acabamos de ver los resultados de tu prueba, tienes un gran potencial. ¿Quieres unirte a nuestra legión mercenaria? Únase a nosotros, son solo 200 ultra bestias, lo guiaremos. Te garantizamos que podrás terminar la misión. HMPH, nosotros, el grupo de Hachen, tenemos una sucursal en la colonia Chengbei. Únete a nosotros para disfrutar de la mejor oferta. Los grupos de mercenarios más pequeños que fueron persuasivos al principio solo pudieron abandonar sus esperanzas. Después de todo, estaban hablando de una gran corporación. No esperaban que una gran corporación los reclutara. Pero, de nuevo, el potencial de Zouao estaba a la vista de todos. Jeje, lo siento chicos, tengo otros asuntos esperando, seguiré adelante. Zouao se disculpó con ellos y empezó a correr. Espérame, Kim Feng. Los ejecutivos de recursos humanos del grupo de Hachen tenían una expresión severa. Dijeron fríamente. Zouao, no te dejes engañar por tu amigo. Tienes más talento que él. Zouao agitó su mano y dejó escapar una sonrisa amarga. ¿Mejor talento que Kim Feng? ¿Estás bromeando? Kim Feng es un usuario de habilidades. Zouao saltó al asiento del copiloto. Mientras el auto flotante se dirigía hacia el desierto, no pudo evitar emocionarse. Su boca no dejó de ladrar en el camino. Es la primera vez que voy al desierto. Me emociona un poco pensar en ello. Oye, Kim Feng, ¿crees que el grupo Dachshund realmente me quiere? Nos vamos de la ciudad. Kim Feng sonrió gentilmente. Estaba de buen humor mientras conducía el coche. El enérgico Zouao lo hizo sentir cómodo. Era el tipo de perfección que buscaba en esta vida después del renacimiento. Sin embargo, después de que abandonaron la ciudad, el rostro de Zouao pasó de la emoción a uno sombrío. Finalmente, dejó de hablar. Podía sentir una presencia peligrosa a su alrededor. El coche aceleró cuando salieron de la ciudad. Finalmente aprovecharon el potencial del coche, pero no permanecieron mucho tiempo en la carretera antes de desviarse del camino habitual. No había ningún árbol a lo largo del camino. Incluso se podía ver un leve óxido de color verde oscuro. Debe ser un camino de antaño. El camino entonces habría sido muy ancho, incluso prístino. De lo contrario, no habría llegado hasta hoy. Este camino conduce a la mina de cobre de Green Hill. Dijo Kim Feng. Los ojos de Zouao cambiaron de la confusión al desconcierto. Después de asistir a la universidad, las lecciones de geografía ya no trataban de los cinco grandes océanos y los ocho grandes continentes del mundo. En cambio, las lecciones comenzaron a enseñar sobre las áreas a partir de la colonia Chengbei. Todos estos eran caminos que tomarían en el futuro. Las minas de cobre de Green Hill. Esto era lo que Zouao acababa de estudiar. Su rostro se puso pálido. Tú, no estás pensando en matar a los murciélagos monstruosos en las minas de cobre Green Hill, ¿verdad? Oh. ¿Supieras? Kim Feng se sorprendió. Nos enteramos esta tarde. Respondió Zouao. Kim Feng acaba de darse cuenta de que, aunque compartían la misma estructura del curso, él no fue a la clase. Las minas de cobre de Green Hill cubren un área amplia, pero no han encontrado la necesidad de recolectar todos sus minerales. La colonia no tiene planes de domesticar la zona. Las minas siempre han estado habitadas por murciélagos gigantes. Matar a doscientos de ellos sería pan comido, de lo contrario tendríamos que pasar más de tres días solo para buscar ultra bestias. Kim Feng explicó brevemente. Cazar serpientes de hilo en el área de la plantación tampoco era una mala opción, pero Kim Feng no escuchó nada de eso. Se produciría una superpoblación de ratas gigantes que causaría tremendos daños a los cultivos. El rostro de Zouao estaba pálido. ¿Por qué estás tan tranquilo? No estamos hablando simplemente de doscientas ultra bestias. Se dice que en las cuevas de Green Hill viven hasta decenas de miles de murciélagos. Cada uno de ellos es de nivel G3, ¿cómo podemos derrotarlos? Kim Feng permaneció imperturbable. Créanme, si no podemos superarlos ahora, el corpsecor será mucho peor, ni siquiera podrás poner un pie allí. Zouao apretó los dientes. Ahora estaba más decidido. Supongo que tienes razón, vámonos. El auto de Kim Feng estaba en modo aerodeslizador. La superficie del suelo era intransitable por lo que solo podían flotar hacia adelante. El sol se había puesto después de una hora cuando finalmente llegaron a las minas de cobre Green Hill. Había un gran agujero en el suelo que conducía a las minas de cobre. Todavía quedaba una vía de ferrocarril oxidada que se utilizaba para transportar minerales de cobre. Aquí, ponte esto. Kim Feng sacó una armadura plateada y una pistola de energía. Era la armadura del rey bestia hecha por Kim Feng. El cuerpo de Kim Feng ahora era paralelo al de un antiguo artista marcial que tenía una constitución fortificada. Naturalmente, no necesitaba la armadura. ¿Este? Zouao estaba asombrado. Era un equipo rúnico plateado que nunca había encontrado. Incluso un toque de la armadura hizo que se apegara a ella. ¿Y tú? ¿No necesitas esto? Aunque Zouao se sintió conmovido, no se lo puso inmediatamente por preocupación por Kim Feng. Deja de ladrar, estos murciélagos gigantes no me harán ningún daño. Los usaré entonces. Jeje, si la gente supiera que tengo una armadura brillante como esta, se morirían de envidia. Zouao llevaba la armadura dentro de su camisa y se sentía mucho más seguro. Un rato después, llegaron a una región oscura de la cueva. Puosh. Se encendió un fuego. Era la habilidad de fuego de Kim Feng. Podía ver en la oscuridad, pero eso no significaba que Zouao pudiera hacer lo mismo. Era mejor tener fuego para iluminar el camino. Luego, Kim Feng sacó una ballesta y caminó hacia adelante. Atraparé uno para que lo mates en un rato, recuerda usar Obsidian Gale Kick. Bueno. Recuerde encender su grabadora. Bien. Necesitaban registrar su caza. ¿De qué otra manera podrían demostrar que habían matado a doscientas ultra bestias? Zouao tenía una expresión sombría. Ya no sonreía mientras reunía las fuerzas internas alrededor de sus ojos y oídos. Le dio un impulso a sus sentidos. Poco después, pudieron escuchar el batir de las alas de los murciélagos. Aquí vienen. Zouao apretó el puño con ansiedad. Kim Feng estaba mucho más tranquilo que él. Después de todo, estos murciélagos solo estaban en el nivel G3. No pudieron hacerle nada. Silbido. Kim Feng apretó el gatillo. El rayo viajó hacia la oscuridad y alcanzó a dos murciélagos a la vez. Fracaso. Los murciélagos recibieron un golpe en la cabeza y cayeron al suelo. Otro murciélago dio vueltas en el aire durante un rato después de sentir que algo andaba mal. Pero en un breve momento, el murciélago cargó hacia la posición de Kim Feng y Zouao. Te dejo esto a ti. Zouao finalmente pudo ver al murciélago gigante. Los vídeos que había visto no le hacían justicia al murciélago. Era mucho más aterrador en la vida real. El murciélago tenía un cuerpo enorme. Su cuerpo medía casi medio metro de largo y parecía una rata. Los músculos eran fuertes y poderosos. Tenía una envergadura de alrededor de un metro y medio. El murciélago parecía aterrador. Los ojos ensangrentados y los colmillos del murciélago provocaban escalofríos en la espalda. Patada de vendaval de obsidiana. Zouao saltó hacia arriba y balanceó su pierna sobre el bate. El murciélago gigante evadió su patada y batió sus alas. Su garra rascó el hombro de Zouao. Si no fuera por la armadura plateada, su carne habría sido destrozada. Apunta a las alas, mantén la calma y busca un ángulo para entrar. Dijo Kim Feng en voz baja. Zouao dio la vuelta y encontró un buen lugar. Su patada aterrizó justo en el centro del ala del murciélago gigante. Siguió otra patada, rompiendo los huesos del ala del murciélago gigante. El ataque incapacitó al murciélago. Intenta volar, escoria. Vas a morir de todos modos. Zouao sacó la pistola de energía de su cintura. Apuntó el arma a la cabeza del murciélago gigante y apretó el gatillo. El disparo atravesó el cerebro del murciélago gigante. Estaba muerto. Recoge la sangre de su corazón y de las alas. La cola también. Kim Feng le recordó. El objeto más preciado del murciélago gigante era la sangre de la cámara de su corazón. Era una poción simple que podía fortalecer la constitución de una persona. Tenía mejor eficacia que una poción fortalecedora de nivel G y, por lo tanto, no debería desperdiciarse. Un par de alas de murciélago podrían costar unos 2.000 yuanes. No fue tan atractivo para Kim Feng. Para Zouao, sin embargo, era una riqueza considerable. La cola era la de menor tamaño. Se utilizó para entregar la misión. Zouao sacó su daga y una jeringa para recoger los materiales necesarios. La batalla le había dado una gran confianza. Pero, por supuesto, también se debió a la fuerza de su armadura plateada. A medida que los dos avanzaban, la cantidad de murciélagos gigantes también aumentaba. Kim Feng le dejaría a Zouao un murciélago con el que lidiar en todo momento. La velocidad asesina de Zouao se hizo más rápida. Zouao tenía grandes talentos. También estaba usando un neígon interno de nivel vello en la técnica de artes marciales. No tuvo problemas para lidiar con las ultra bestias G3. Tres horas más tarde, Zouao se agotó. Ya no podía continuar. Sus fuerzas internas no eran lo suficientemente fuertes y casi nunca las había utilizado. Estaba en su límite. Pararemos aquí por hoy. Está bien. Zouao no puso cara de valiente. Llegó su botín y estaba listo para partir. Sin embargo, cuando regresaron al auto, se emocionó una vez más. Creo que acabo de matar 50 murciélagos gigantes. Zouao contó sus muertes brevemente y se dio cuenta de que había logrado un gran resultado en solo tres horas. Además, su actitud frenética al principio obviamente le había hecho perder parte de su tiempo. A este ritmo, la misión de matar a 200 ultra bestias no parecía tan difícil ahora. Zouao de repente sintió que la prueba era demasiado fácil. ¿Se había ganado de repente la capacidad de sobrevivir en el desierto? Justo en este momento, Zouao sintió que su mundo había cambiado. El mundo era ahora un lugar más amplio. Eran solo las 12 de la noche cuando llegaron a la colonia. Kim Fen llevó a Zouao a la tienda de equipos de Wanzong. Wanzong operaba las 24 horas del día. Tan pronto como Kim Fen entró a la tienda, vio a Little San con un traje elegante. Tenía el pelo cuidadosamente peinado. Había una placa plateada en su pecho izquierdo. ¡San Yu! El puesto escrito allí era gerente. Kim Fen quedó desconcertado. No esperaba que Little San fuera ascendido a gerente en tan solo unos días. ¡Señor! ¡Kim! Los ojos de San Yu se iluminaron cuando vio a Kim Fen. Inmediatamente se adelantó para saludarlo. Sin embargo, en este momento, el comunicador de Kim Fen comenzó a vibrar. La vibración familiar hizo que Kim Fen examinara su entorno inconscientemente. Aunque era medianoche, todavía se realizaban transacciones en la tienda de equipos de Wanzong. La gente comercia por la noche y pelea durante el día. Todavía había cinco personas dentro de la gran tienda. Kim Fen miró a su comunicador sin mostrar ninguna expresión. Atención caza recompensas. Penal confirmado. Liu Xia min atención caza recompensas. Penal confirmado. Liu Xia xin atención caza recompensas. Penal confirmado. Liu Xia fu no era solo Kim Fen el que miraba a su alrededor. Incluso Zouao levantó la mano y empezó a entrar en pánico. Zouao también había descargado Bounty Hunter Network después del episodio de Kim Fen con Viper. Cuando Zouao estaba a punto de decir algo, Kim Fen le hizo una señal con la mano. Zouao se quedó en silencio. Pequeño Sol, solo han pasado unos días y ahora eres gerente. Felicidades. Dijo Kim Fen. San Yu respondió de inmediato. Fue todo gracias a usted, señor Kim, que mis ventas aumentaron a pasos agigantados. San Yu pudo convertirse en gerente porque Kim Fen le había encargado un arma ligera plateada, el verdante emperor saber. Kim Fen gastó más dinero después, lo que contribuyó a las ventas de San Yu y lo hizo destacar. La sede de Wanzong decidió inmediatamente nombrar a San Yu como gerente. Al hacerlo, no solo afirmó las capacidades de San Yu, sino que también se debió a un cliente como Kim Fen. A medida que Kim Fen se hizo más fuerte, sus gastos también aumentaron. Es posible que un vendedor normal no tenga suficiente acceso a algunos productos y Kim Fen se sienta subestimado. No querrían perderlo como cliente. Así fue como Wanzong mantuvo su ventaja. La anterior tenderá de mediana edad tuvo que forzar una sonrisa mientras mostraba los productos a los demás clientes. Fue degradada de su puesto de comerciante debido a su incompetencia. Si no fuera por su pariente que era un usuario de habilidades, la habrían dejado ir. No es necesario que me lo agradezcas, hiciste un buen trabajo. Estoy aquí para vender algunas cosas esta vez. Kim Fen sacó un paquete grande. Aunque las alas eran plegables, Kim Fen había matado más de 100 en una noche. Fue más que suficiente. Muy bien, les pediré a mis hombres que los cuenten. Bien, mi amigo también tiene algunos. Cuéntelos por separado. Comprendido. Los trabajadores empezaron a ponerse manos a la obra. El precio de las alas de murciélago gigante flutuaba a menudo. Si se vendieran individualmente, uno se vendería por unos 2.400 yuanes. Pero Wanzong los compraría a un precio más barato. 2.100 yuanes por pieza. Los trabajadores rápidamente terminaron de contar las existencias. Las mercancías del señor Kim se pueden vender por 275.100 yuanes, mientras que las del señor Zhou se pueden vender por 111.300 yuanes. ¿Hay algo más que le gustaría comprar? Preguntó Sanju. Kim Fen reflexionó un rato. Tendré un traje de batalla T7. El traje de batalla T7 era mucho más caro que el traje de batalla T3, 150.000 yuanes, pero la calidad también era mucho mejor. El traje de batalla de Kim Fen se había desgastado durante su pelea con él y en el laboratorio. Zhou Ao no estaba de humor para comprar nada. Estoy bien. Está bien. Kim Fen se probó el nuevo traje de batalla y asintió con satisfacción. Después de deducir el precio de la armadura, Sanju cerró el trato con Kim Fen y Zhou Ao. Vamos. Kim Fen le hizo un gesto a Zhou Ao. Zhou Ao quería decirle algo pero no discutió con Kim Fen. Los dos salieron de la tienda. Una vez que salieron por la puerta, Zhou Ao no pudo aguantar más. Kim Fen, ¿por qué no hiciste algo? Esos tres solo estaban en el nivel G. Dijo Zhou Ao. Kim Fen había matado incluso a Viper. ¿Qué eran estos tres para él? Kim Fen negó con la cabeza. Él respondió. Estaban mirando armas. Antes de que Zhou Ao pudiera responder algo, Kim Fen continuó. Estoy seguro de que no se atreverían a robar nada en la tienda de Wanzong, pero las armas están cargadas. Si hiciéramos algo, estaríamos poniendo en peligro la vida de personas inocentes. Después de todo, los empleados de Wanzong eran personas comunes y corrientes que no sabían luchar. La vendedora que los atendía era apenas una mujer de 20 años. Zhou Ao inconscientemente miró hacia atrás para comprobar el estado de la tienda. Estaba sutilmente preocupado. Y entonces vio salir a los tres hombres. Parecía que no estaban prestando atención pero en realidad se dirigían hacia ellos. Zhou Ao estaba un poco sorprendido. ¡Ja! Kim Fen se rió suavemente. ¿Los llevaron por una comida fácil? Kim Fen vestía ropa informal de marca mientras Zhou Ao vestía su uniforme escolar. Ninguno de los dos parecían combatientes en absoluto. En cambio, parecían gente rica o personal de adquisiciones de algunos grupos de mercenarios. Estos fugitivos nunca creerían que Kim Fen pudo reunir todos esos artículos por sí mismo para venderlos. Naturalmente, creerían en la primera posibilidad. Porque este era el verdadero objetivo de los hermanos Liu. Secuestro. El trío a menudo empleaba el secuestro como táctica según la red de caza recompensas. Luego defraudarían a los familiares de sus víctimas con sus rescates. Después de que los familiares les hubieran transferido el dinero, matarían a sus víctimas. El modus operandi fue eficaz. El trío ya estuvo involucrado en muchos casos. Aquí. Kim Fen le susurró a Zhou Ao. No regresaron a su vehículo flotante. En cambio, fueron a una calle lateral. El trío se miró. Uno de ellos conducía un automóvil mientras los otros dos corrían hacia Kim Fen y Zhou Ao. Luego, el jefe de los hermanos Liu, Liu Hiaming, blandió su espada y estaba a punto de cortar a Zhou Ao. Zhou Ao ya no pudo contenerlo. Le dio una patada en la espalda. Bam. Liu Hiaming voló tres metros hacia atrás después de ser pateado por Zhou Ao. Joder, pequeño bastardo. Liu Hiaming no esperaba que Zhou Ao se resistiera en absoluto. Dejó escapar un grito furioso. Zhou Ao no le dio ninguna oportunidad. Buscó su arma de energía en su cintura y disparó. Aruk. Liu Hiaming gimió de agonía. Un agujero ensangrentado apareció en su muslo. El profesor Yan de la universidad tenía razón en una cosa. Las armas eran muy útiles, especialmente cuando estabas en un nivel bajo. Por lo tanto, incluso un practicante de las antiguas artes marciales llevaría un arma consigo cuando recién comenzara. Junto a él, Liu Hiaming también estaba a punto de tomar su ar. Pero Kim Fen nunca permitiría que eso sucediera. Kim Fen apareció detrás de él como un fantasma. Su mano cayó sobre el hombro de su oponente. Kachak. Kachak. Aruk. El hombro de su oponente fue inmediatamente roto por su agarre. El último fugitivo, Liu Hiazhu, que conducía un automóvil estaba a punto de darse la vuelta y huir. ¿Sigues pensando en huir? Demasiado tarde. Kim Fen sonrió fríamente. Sacó la pistola de energía que tenía en la cintura. No era el arma que le compró a Shue Xing Fu. Fue uno de los botines de Eli. Bam. Al escuchar el disparo, la bala atravesó la ventana trasera del auto y formó una grieta en forma de red. Al momento siguiente, la bala atravesó la cabeza del último fugitivo. Perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. El coche finalmente se detuvo. No estaban peleando en algún lugar lejano y desolado. La gente empezó a gritar y a huir aterrorizada. Para la gente corriente, aunque la colonia era segura, eso no significaba que llevarán una vida pacífica. En cualquier momento podrían estallar peleas dentro de la colonia. Las peleas entre humanos eran inevitables. Incluso más despiadado. Cualquiera podría haberse involucrado fácilmente sin previo aviso. De los tres prófugos, uno murió por disparos directos y los otros dos quedaron incapacitados. Zowao llamó con entusiasmo para hacer una solicitud. En unos momentos, Zanao Yan apareció con su gente. Normalmente, no se presentarían ante un usuario de habilidad G3. Sin embargo, dado que los hermanos Liu habían cometido muchos crímenes, sus víctimas solían ser jóvenes ricos o nobles. Por lo tanto, aunque los rescates no fueron grandes, la recompensa por ellos fue tremenda. Algunos de ellos ofrecieron una gran recompensa, mientras que otros ofrecieron menos. Sumaron hasta 20 millones de yuanes en total para los tres hermanos. Zanao Yan sonrió amargamente cuando vio a Kim Feng. Oh, eres tú. Esta vez puedes ganar una fortuna. No está mal. Kim Feng sonrió. Sabía que la caza de recompensas no siempre era rentable. Sin embargo, estaba encantado de ver el rostro amargo de Zanao Yan. Después de arrestar a los fugitivos, la misión quedó completa. Kim Feng y Zouao recibieron cada uno una recompensa de 10 millones de yuanes. Kim Feng, te transferiré 5 millones. Zouao sabía que Kim Feng contribuyó más a su captura. Sin Kim Feng, no se habría atrevido a luchar contra ellos. Era difícil culpar a Zanao Yan por sorprenderse al ver a Kim Feng, ya que sentía que el mundo era realmente pequeño. Había muchos usuarios de habilidades que estaban vinculados a la red de caza recompensas, pero no necesariamente tomaban medidas. Después de todo, si tuvieran que luchar, nadie podría garantizar una victoria. Incluso podrían terminar muriendo o atrayendo una espantosa venganza. No te preocupes por eso. Quédatelo y cómprate un coche mañana por la tarde. Respondió Kim Feng. Zouao quedó desconcertado. ¿Por qué debería comprarme un coche? Kim Feng señaló a Xiao Bai que no se había movido ni una sola vez sobre su hombro. Estaba sentado en el asiento de Xiao Bai. Está muy enfadada. No fue solo eso. Xiao Bai quería asistir a clases con Kim Feng durante el día. Por la noche, podía transformarse en humana y vestirse con ropa bonita. Con Zouao acompañándola, no solo no podía transformarse en humana, sino que incluso había perdido su privilegio de sentarse. El instinto territorial del rey bestia entró en juego después de que otra persona tomó su asiento. Si no fuera por Kim Feng, Zouao habría sido arrastrado por sus garras. Después de escuchar la explicación de Kim Feng, se quedó boquiabierto. Maldita sea, pensé que era tu amigo, mi posición es más baja que la de Xiao Bai. Kim Feng contempló por un momento antes de responder en tono serio. Si, estás mucho más bajo. Kim Feng reconoció a Xiao Bai como su novia. Siempre habían sido chicas antes que amigas desde la antigüedad. ¿Cómo podría Zouao ser más importante que Xiao Bai? Kim Feng se rió entre dientes. Solo estaba bromeando. Por supuesto que ambos eran importantes. Zouao quedó desconcertado por sus palabras. Muy bien, caminarás hasta casa. Yo también necesito irme. Kim Feng no lo envió a casa y se fue en su auto. Zouao puso los ojos en blanco. Sin embargo, al día siguiente, Zouao realmente fue a comprar un auto. El auto era incluso más caro que el de Kim Feng, pero no parecía demasiado deslumbrante. Parecía un todoterreno normal y corriente. Aún así, tenía un sistema flotante. El precio fue de 9 millones. Quizás había aprendido de la elección de Kim Feng. Su coche era de 5 plazas y había espacio suficiente para llevar algunas cosas. ¿Cómo es esto? Mi papá eligió esto conmigo. Mira lo robusto que es, esto es lo que se llama un coche de hombre. Zouao se regodeó. Kim Feng asintió. Tu papá seguramente tiene buen ojo para los autos. Recuerda enviarle algo de dinero, conseguirle una casa mejor o algo así. Lo sé, le enviaré más después de ganar algo de dinero. Aunque la casa de Zouao estaba en el área de los plebeyos, estaba situada demasiado cerca de los guetos. Todavía era bastante peligroso. Zouao no era el tipo de persona que se olvida de su familia una vez que gana algo de dinero. Después de comprar el auto, envió el resto del dinero a sus padres. Después de la batalla de anoche, estaba bastante conmocionado. No se sabe cuándo podría morir en el desierto. Será mejor dejar el dinero a mis padres. Sin embargo, no expresó su preocupación a Kim Feng. Habría significado que no tenía fe en Kim Feng. Después de que la clase terminó, regresaron al desierto. Dentro del auto flotante de Kim Feng. Bai Li no pudo aguantar más ya que los edificios a su alrededor se dispersaron escasamente. Maricón. Ella se convirtió en una humanoide. Kim Feng agarró el volante con fuerza. Casi mete el coche en una zanja. Maestro, ¿me veo bien con esto? ¿O eso? ¿O este de aquí? Bai Li se estaba entregando a una selección de ropa. Kim Feng respondió. ¿Vas a ir a un concurso? ¿Qué es un concurso? ¿Es una competencia para ver quién es más bonita? Por supuesto que soy la más bonita. Bai Li levantó la barbilla con orgullo. Vístete rápido. Kim Feng se estaba masajeando la frente. Después de un poco de esfuerzo, Bai Li se vistió. Incluso lo combinó con un par de tacones altos. Bajaron de su automóvil después de llegar a la entrada de las minas de Cobre Green Hill. Detrás de ellos, Zouao pensó que había visto un fantasma. Kim Feng, ¿por qué hay otra persona en tu auto? ¿De dónde la recogiste? Zouao señaló a Bai Li de manera desconcertada. Luego sintió que sus acciones eran inapropiadas y rápidamente retiró su dedo. Estaba sonriendo como un tonto. ¿Cómo estás, hermosa? H.M.P.H. Bai Li no albergaba buenos sentimientos hacia Zouao, quien había tomado asiento. Zouao era la única persona que había viajado en el auto de Kim Feng, aunque el auto fue comprado hace años. Deja de perder el tiempo, ella es Xiao Bai. Simplemente llamala Bai Li. Kim Feng se acercó a Zouao. Ella es un rey bestia, sabe cambiar de fiel. No podré salvarte si te portas mal otra vez. Zouao estaba incrédulo. Miró a Bai Li. ¿Una ultra bestia humanoide? ¿Quién diría que Xiao Bai era tan poderoso? Las ultra bestias humanoides no eran algo raro después de que se abrió la grieta espacial. En cambio, había muchos que se habían mezclado entre los humanos. Algunos de ellos provocaron masacres sangrientas, mientras que otros produjeron muchos talentos. El más famoso fue Bardo el dragón azul. En forma humana, era un hombre amable de mediana era. Había enseñado muchas habilidades elementales de agua y técnicas de dragón. Y luego estaba la infame mujer serpiente Evergreen. Aparecía como una dama hechizante y se alimentaba de los hombres después de atraerlos exitosamente con su apariencia. Me estremecía solo de pensar en ello. Como era de esperar, aquellos que podían cambiar de forma estaban todos al nivel de un rey bestia. Maldito hijo, seguro que tienes suerte, te tengo tanta envidia. Zouao quedó impresionado. Mi suerte no es mala. Kim Feng sonrió. Sin suerte, ¿cómo podría renacer y disfrutar de una base tan sólida? Los tres entraron juntos a las minas y una vez más comenzaron su caza. Zouao era mucho más fuerte que ayer. Su energía también había aumentado considerablemente. Se debió a la sangre de los murciélagos gigantes de las cámaras de su corazón. Solo había una o dos gotas de cada murciélago ubicadas dentro de la parte de su corazón que aún se estaba desarrollando. Eran excepcionalmente viscosos, casi con la consistencia de gelatina. Por lo tanto, fue fácil reunirlos. Después de que Zouao se fue a casa, tiluyó la sangre y se bañó en ella, aumentando un poco su energía. Por lo tanto, en comparación con la caótica batalla del día anterior, se estaba desempeñando mucho mejor. Vamos más profundo. Zouao estaba ansioso por ponerse a prueba adentrándose más en las minas. No había muchos murciélagos por donde estaban. Muy bien, vámonos. Kim Fenda sintió. Después de caminar 100 metros, los ojos de Xiao Bai se iluminaron. Hay cosas buenas aquí. Después de decir eso, Bai Li desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Zouao sabía que Xiao Bai era fuerte y no tenía exactamente claro cómo había desaparecido Xiao Bai. Simplemente pensó que su velocidad no podía captarse a simple vista. Al momento siguiente, Bai Li ya había regresado con un pequeño árbol parecido a un bonsai en sus manos. Había una pequeña hilera de frutas en el árbol, rojas de principio a fin. Bai Li se quitó uno y se lo llevó a la boca antes de asentir con satisfacción. Nada mal. Es bastante delicioso, agridulce. Bai Li no había encontrado nada que valiera la pena comer desde que nació. No era que no necesitara comer, sino que la comida humana proporcionaba energía demasiado moteada, y no era tan buena como la energía que recibía de los núcleos de energía. Sin embargo, ella había comido frutas de talento antes y hoy en día había más por ahí, naturalmente eso era algo bueno. Kim Fen vio la fruta e instantáneamente supo que era. Fruta del Blue Catarca. Hablando de eso, la fruta era bastante asquerosa. Era una hierba espiritual cultivada por murciélagos vampiros usando su propia flema. Sin embargo, no era exactamente flema, ya que en realidad era sangre de corazón débil. La sangre del corazón era una gelatina con forma de fruta, de ahí el apodo de fruta Blue Catarca. Si bien la fruta no sonaba apetitosa, tenía una gran capacidad de crecimiento físico, mil veces más fuerte que la sangre de un murciélago gigante. Este tipo de tesoro no era algo que un murciélago gigante normal pudiera producir. Disparar. El rostro de Kim Fen se puso pálido. Zowau también acababa de darse cuenta de lo que era, después de todo, solo había asistido al curso sobre las minas Green Hill el día anterior. Se decía que el lugar era territorio de murciélagos gigantes, donde había ultra bestias como murciélagos vampiros que producían hierbas espirituales como nixue, flores sónicas y, por supuesto, fruta Blue Catarca. Pensar que inesperadamente se encontraría con esto hoy. Fue justo en ese momento que me vinieron a la mente las palabras del maestro. Como se necesita la sangre de muchos murciélagos, la producción de frutos Blue Catarca es supervisada por ultra bestias de rango superior, lo que obliga a las ultra bestias de rango inferior a cooperar para nutrirlos. Por ello, cuando aparece este tipo de frutos debemos estar atentos a nuestro entorno. Puede que haya poderosos generales bestias cerca, o incluso un rey bestia. Pensando en esto, el rostro de Zouao también se desvaneció y se formaron gotas de sudor en su frente. Mover. Gritó Qin Feng. Zouao se levantó y salió corriendo tras Qin Feng. Xiao Bai no tenía idea de lo que estaba pasando, pero con gracia los persiguió a los dos. A pesar de usar tacones altos, no tuvo problemas para seguirles el ritmo. Si uno mirara con atención, la persona podría ver que sus pies no tocaban el suelo en absoluto. ¿Por qué estás corriendo? Bai Li no se dio cuenta. Luego se produjo una cacofonía de ruido, todo el sonido de batir de alas parecía tan denso que no había forma de distinguir la cantidad de murciélagos que causaban el alboroto. El rostro de Qin Feng se endureció. Aprovechó para mirar hacia atrás y, en la oscuridad, vio cientos de murciélagos volando sobre él. Si no fuera porque la cueva no es muy grande, los números serían aún mayores. Xiao Bai, frente a mí. Qin Feng empujó a Bai Li e histéricamente instó a su conciencia a salir. El satélite cerca del orbe de cristal de repente estalló en una enorme runa. Zouao sintió la luz detrás de él brillando intensamente. Sin saber lo que estaba sucediendo, no pudo evitar mirar hacia atrás y vio a Qin Feng envuelto en una runa misteriosa. Las runas eran todas negras y rojas, surgiendo a su alrededor, y parecía haber miles y miles de ellas. Qin Feng levantó la mano y apareció una bola de fuego frente a él. Era sólo del tamaño de un puño hasta que cientos de miles de runas inundaron la bola de fuego, haciéndola crecer rápidamente en tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, la bola de fuego se convirtió en una enorme bola de fuego de más de tres metros de altura que casi bloqueó todo el túnel de la mina. Ir. Qin Feng empujó hacia adelante y la bola de fuego tronó, cargando hacia el enjambre. Como si fueran quemados hasta quedar crujientes, los murciélagos que los perseguían fueron quemados por la llama. Incluso si no murieran inmediatamente, habrían sido bloqueados. Una bola de fuego en este tipo de canal podría matar cualquier cosa en un instante. Zouao se quedó mirando, estupefacto y con la mandíbula colgando. Usuario de habilidad. ¿Es realmente tan poderoso? Murmuró Zouao, la demostración de poder fue aterradora. ¿Qué estás haciendo? Correr. Qin Feng empujó a Zouao y los dos comenzaron a correr de nuevo. La bola de fuego había desaparecido y el sonido de un batir de alas se podía escuchar a lo lejos. Esta vez sonó más frenético, como si estuviera ganando velocidad, cuando un grito agudo llegó en dirección a ellos. Zouao sintió una sensación de escozor en los oídos. Es un murciélago gigante soldado bestia, rango G5. Esta no fue una buena noticia para Zouao. Zouao tenía la capacidad de derrotar a un grupo de ultra bestias, pero eso no significaba que pudiera enfrentarse a un soldado bestia. Eso estaba fuera de sus capacidades. Afortunadamente, la salida del túnel estaba justo delante. Qin Feng. Esa es una mala idea. Si nos quedamos sin, seguirán persiguiéndonos. Está oscuro. Dijo frenéticamente Zouao. Qin Feng respondió con calma. Relájate. De repente, Zouao se llenó de preguntas, pero después de escuchar a Qin Feng decir que sólo podía poner más poder en sus piernas y seguir adelante. Fue bueno que Qin Feng le diera la habilidad Obsidian Galileo de lo contrario los murciélagos ya lo habrían alcanzado. Xiao Bai. Saca la caja de bombas. Dijo Qin Feng. Xiao Bai levantó la mano y al instante apareció la caja. Incluso mientras corría para salvar sus vidas, ella era confiable y estable. Estaba completamente lleno de bombas. No una bomba cualquiera, sino bombas temporizadas extremadamente poderosas. Qin Feng los obtuvo del equipo Space Rune de Ellie, su enorme poder destructivo, y lo estaba guardando para una ocasión futura. No esperaba tener que desperdiciarlo en un murciélago gigante de rango G5. Qin Feng sabía que no usarlo sería una mala idea, al igual que Zouao estaba preocupado ayer. Había una cantidad innumerable de murciélagos gigantes dentro de las minas de G5, ahora bajo el mando de algún murciélago gigante de rango desconocido. Si salieran corriendo ahora, las consecuencias serían impensables. Tuve primero. Qin Feng se detuvo a 50 metros de la salida del túnel, abrió la caja directamente y rápidamente colocó las bombas en la pared. Estaba rodeado por 20 o 30 poderosos explosivos cronometrados, suficientes para destruir completamente todo el túnel. Qin Feng. Apresúrate. Zouao gritó desde la salida del túnel. Mover. Qin Feng ordenó a Bailey que lo llevara a la salida del túnel. 50 metros fue solo un abrir y cerrar de ojos. Cuando Zouao vio aparecer a los dos, su corazón finalmente pudo controlar su ritmo. En ese momento, se escuchó nuevamente el violento batir de alas. Divertirse. Qin Feng le arrojó el control remoto a Zouao, quien inmediatamente presionó el botón rojo. Kabum. Toda la montaña fue sacudida por la explosión, las rocas se soltaron y comenzaron a desmoronarse, y las ultra bestias esporádicas huyeron presas del pánico. Zouao se estabilizó antes de toser repentinamente. El smog los había rodeado y, bajo la luz de la luna, se podía ver polvo volando en el aire. Qin Feng, la próxima vez, no intentes entretenerme cuando nuestras vidas estén en juego. ¿Qué estás tratando de hacer, actuando tan bien? Zouao reprendió entre toses. Qin Feng sonrió pero no refutó. No sé si todos los murciélagos mueren aplastados. Qin Feng negó con la cabeza. Las bombas solo se colocaron para colapsar el túnel, probablemente aplastaron a unos cientos, más que eso sería imposible. Y fue en ese momento que se escuchó el batir de alas y de repente un murciélago gigante salió volando de una cueva. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias por ver el video.